Este mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 12 de abril de 1961 en Bloomington, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenas noches amigos, es un gran privilegio estar de nuevo aquí en el auditorio esta noche o en la casa de campo y estamos muy contentos de tener esta oportunidad de hablar con ustedes otra vez, pero espero que no hable tan extenso como lo hice anoche. Mi hijo estaba hablando con algunos de los ministros y dijeron, ¿qué tan extenso habla el hermano Branham? Él dijo, oh, no muy extenso, hasta que él habla sobre el tema de Abraham. Algunas veces él sencillamente, sencillamente se pierde. Y anoche yo estuve aquí como por dos horas y 45 minutos. Alguien me dijo esta mañana, dijo, ¿qué será Abraham? Debe ser tremendo. Señor, ustedes son gente tan amable. Y me gusta hablarle a gente que responde a la palabra. Ver almas preciosas viniendo al Señor. Eso lo hace muy agradable. Es uno de los más grandes gozos de mi corazón. Yo recuerdo en una ocasión cuando era un ministro joven, yo había otro ministro amigo mío, su hermana, yo la llevaba a casa una noche después de haber estado en la iglesia e íbamos manejando. Y ella era como una cristiana formal, nominal, yo diría. Y creo yo que ella creía en Cristo y lo demás, pero no había llegado tan profundo como yo pienso que un cristiano debería llegar para profesar el cristianismo. Y ella dijo, ¿qué si mañana en la noche vamos al cine? Yo dije, yo no voy a los cines. Y ella dijo, bueno, dijo, tienen una pista para patinar por aquí. ¿Qué si vamos a patinar? Yo dije, yo no voy a patinar. Ella me pidió que fuera a tres o cuatro lugares diferentes y yo dije, yo no hago eso. Ella dijo, bueno, como un joven de unos 22 años de edad, ¿en dónde te diviertes? Yo dije, en la casa del Señor. Yo dije, eso. Y unas cuantas noches después, yo estaba en una iglesia y la jovencita estaba sentada allá atrás. Y así que esa noche, yo hice un llamamiento al altar y como unas 20 personas vinieron alrededor del altar llorando, personas jóvenes. Y yo le hice una señal, yo dije, yo tengo más gozo de esto que lo que todo el mundo me pudiera dar. Y es una cosa que uno sabe, uno siente cuando se acuesta en la noche que ha hecho algo, ha tratado de ayudar a alguien. Para eso estamos aquí, es para tratar de hacer las cargas de la vida solo un poquito más ligeras para ustedes, ¿ven? Y ayudar a aquellos que no conocen a Cristo, que lo conozcan. Orando por los enfermos, iba subiendo los escalones y los oí mencionar, tocante al viernes en la noche para los casos de emergencia. Bueno, eso es verdad. Cuando vayamos, lloremos por todas las emergencias. Ellos se apartaron esa noche, por supuesto, para eso. Miren, la sanidad divina no descansa sobre, recuerden, el poner las manos. Eso está bien. Miren, esa es la gente americana. A ellos se les tiene que poner manos. O ellos no lo creen. Eso es todo. Usted los tiene que tocar de alguna manera y, o no, no funciona. Y, pero miren, si ustedes solo me toleran un momento, no para ser diferente, pero esa no es la manera que Dios lidia con los gentiles. Esa era una tradición judía. Ustedes recuerdan que el judío le dijo a Jesús, Mi hija está gravemente atormentada, mejor dicho, está gravemente enferma y está agonizando. Dijo, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva, judío. Pero cuando él fue a la casa del romano, el gentil, él dijo, yo ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Ven? Y Jesús volteó hacia los judíos y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ven? Miren, ¿qué dijo ese romano? Yo soy un hombre bajo autoridad. Yo soy un centurión. Eso quiere decir que tenía cien hombres, una centuria, cien hombres bajo él. Y él dijo, yo, yo, yo digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene. ¿Por qué? Él estaba por encima de ellos. Él era un amo sobre ellos. ¿Y qué quiso decir él al decirle a Jesús eso? Que él era el gobernante, que podía gobernar todas las enfermedades y todo lo que él decía tenía que ser así. Oh, ¿no es esa una verdadera manera para encontrarse con él? Tú solo di que mi hijo vive y él vivirá. Solo di la palabra. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Miren, en Durban, Sudáfrica, recientemente, yo no sé si los hermanos han presentado ese libro todavía o no sobre África, escrito por el capitán Julius Statzkleb. Statzkleb, habíamos llegado a Durban, Sudáfrica, pues habíamos tenido algunas reuniones en Johannesburg y, oh, hermanos, tales cosas tremendas que tomarían horas para contar lo que hizo el Señor. Pero cuando fuimos a Durban, yo nunca olvidaré cuando Sidney Smith, el alcalde de Durban, vino por mí y dijo, Oh, hermano Branham, dijo, esto ha hecho historia en África. Él dijo, usted, dijo, ellos han estado llegando en cantidades como por unos cinco días. Y dijo, y todavía faltan cuatro o cinco días trayendo a sus amados en carros hechos a mano, donde ellos podían cargar uno al otro. Y cuando venía un león, ellos los subían a un árbol hasta que el león se iba. Luego los bajaban y continuaban viajando, tratando de llevarlos a la reunión, porque ellos habían oído lo que el Señor había hecho en otro lugar, en Johannesburg y en Johanna y en varios otros lugares. Y así que, y déjenme decirles, el cristianismo en África es una cosa que no es sólida. Ciertamente no lo es, porque hemos enseñado a leer, a escribir y aritmética. En lugar de hacer lo que Jesús nos dijo quisiéramos, Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Miren, Él nunca dijo, id, enseñad la palabra. Él dijo, predicad el Evangelio. Y el Evangelio es la demostración del Cristo resucitado. Ese es el Espíritu Santo. Pablo dijo, el Evangelio no llegó en palabra solamente, sino en poder, en manifestación. Demostraciones del Espíritu Santo. Tendría que ser así para cumplir Marcos 16. Y yo iba saliendo, el señor Sidney Smith y yo, el alcalde de Durban, saliendo rumbo al hipódromo donde es el segundo hipódromo más grande de todo el mundo. Y luego allí ellos estaban, todos los lugares, estaban ocupados, toda la pista y los lugares que edificaron al otro lado. Ese era nuestro segundo día allí. Nos quedaba un día y era un domingo en la tarde. Y oh, ustedes saben como la gente puede dar una cifra evangelística exagerada de los que estaban allí. Algunos de ellos dicen medio millón. Ustedes saben como ellos lo hacen cuando, así que yo juzgué que había mucho menos gente de lo que ellos dijeron que había. Pero hoy día, la gente está tratando de ver a cuánta gente uno puede reunir. Eso no tiene nada que ver con ello. Es si Cristo está allí o no. ¿Ven? Esa es la cosa principal. Y yo prefiero estar solo y estar con Él que estar con 10 millones y que Él no esté allí. Yo, es en donde Él esté. Y esa es la cosa principal. No es quien pueda obtener la más grande multitud y sacarlo en los periódicos y todo eso. Bueno, la iglesia católica nos puede ganar a todos en eso. En los Estados Unidos, el señor presidente Kennedy pudiera ganarle a todos ellos, me imagino, aquí en los Estados Unidos. Así que no son las multitudes. Dios no habita en las multitudes. Él habita en los corazones humildes. Ahí es en donde Él está. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. A eso queremos mirar. No a las cosas flóridas, sino a la realidad de un Señor Jesús resucitado. Miren. Entonces, en esa reunión, me fijé que muchos de ellos allí tenían pequeñas etiquetas en su cuello. Ellos no usaban nada de ropa, la mayoría de ellos. Ellos eran nativos primitivos. Y así que yo dije, ¿por qué traen etiquetas en su cuello? Él dijo, oh, eso es una marca. Ellos son cristianos. Yo dije, ¿y cargando ídolos? Oh, sí. Ellos cargan ídolos de todas maneras. Y miren, esa es la fuerza de lo así llamado cristianismo. Y así que yo, ¿qué hacen ellos? Alguna madre envía a su hijo allá para que sea un misionero, pensando que él va a ser un David Livingstone. ¿Y qué sucede? Él vive en el hotel más fino y con un automóvil bonito maneja el recinto. Lleva a cabo allí un pequeño baile cuando ellos los sacan de las minas de diamantes y les dan algunos folletos. ¿Qué saben ellos? ¿Docante a eso? Pero ahora no existen los días de David Livingstone. Ellos no entran en las junglas. Y esa es la fuerza de los misioneros en las tierras extranjeras, tratando de educarlos, enseñándoles sus ABCs. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes los hacen dos veces más hijos del infierno que lo que ellos eran cuando empezaron. Ellos van al centro. Y las mujeres tienen que traer pistolas en sus bolsas para evitar que sean violadas. Cuando él está allá en la tribu, en su condición tribal, él está bien. La única cosa que él necesita es Cristo, porque él tiene leyes tribales que exceden al cristianismo, de cualquier manera que ustedes lo tomen. Por ejemplo, en una tribu allí, si una mujer joven no está casada para cierta edad, ella se tiene que quitar la pintura tribal, porque ella ha sido deshonrada. Y antes que ella se case, su virginidad tiene que ser probada. Si ella es hallada culpable, ella tiene que decir el hombre que lo hizo. Y ambos son matados juntos. Que si eso sucediera en los Estados Unidos, hubiera muchos muertos entre los así llamados cristianos. ¿No es así? Ven, así que ellos no necesitan morales. Lo que ellos necesitan es conocer a un Salvador. Así que allí estaban ellos, llegando en cantidades allí. Y allí estaba un hombre, un hombre de corta estatura, que iba por allí con un ídolo en su mano. Y yo dije, él me dijo, le gustaría hablar con él. Dijo, él es, él es un Changái. Ellos tienen a las cosas. Y el Changái, y el Basotu, y el Zulu, y tantas tribus diferentes. Y él dijo, él dijo, él es un Changái. Yo puedo hablar su idioma. Dijo, llámelo como usted lo quiera llamar. Yo le interpretaré a usted. Y el alcalde acercó su automóvil. Yo dije, hola Tomás. Yo lo llamé Tomás, porque siendo un cristiano, cargaba un ídolo. Y yo dije, hola Tomás. Yo dije, ¿es usted cristiano? Sí, él creía en Amoya. Amoya es una palabra que quiere decir una fuerza invisible, como el viento. Amoya. Él creía en Amoya. Yo dije, ¿para qué cargas un ídolo entonces? Bueno, él tenía una buena razón. Su papá lo cargaba. Un día, un león persiguió a su papá, y él puso el pequeño ídolo en el suelo, hizo una fogata, y recitó la oración que el brujo curandero le dijo. Y el león se asustó y huyó. Yo dije, yo soy un leo yacta. Leo es león. Yacta es cazador. Yo dije, yo cazo leones. Y conozco la naturaleza de ellos. La oración, ni el ídolo asustó a león. El fuego lo asustó. El animal le tiene temor al fuego. Oh, bueno, él lo iba a cargar de todas maneras. Sí, si el invisible falla, éste no fallará. Así que, allí está la fuerza del cristianismo. Pero ese día, cuando la reunión empezó, yo envié a Billy para que repartiera las tarjetas de oración. Oh, Dios, uno no pudiera hacer tal cosa. Él casi no tenía ropa en él cuando salió, debido a la gente, y ellos tenían que obtenerlas. Yo tengo una fotografía de ellos a colores, donde los tenían cercados por tribus. Miles de millares. Yo tenía 15 intérpretes. Cuando yo decía Jesucristo, el Hijo de Dios, yo iba y tomaba agua y me sentaba hasta que uno. Yo oía a la gente pentecostal hablar en lenguas. Y yo pensaba, qué cosa. Eso no puede ser correcto. Pero después de ese día, me di cuenta que sí estaba correcto. Ay, no hay un sonido que se pueda emitir que no signifique. Porque ustedes saben, yo creo, la Biblia dice algo así. No hay sonido que carezca de significado. Ustedes ven que hay un significado para cada sonido. La trompeta da el sonido incierto, ¿ven? Entonces, así que uno de ellos hacía, yo decía Jesucristo, el Hijo de Dios, y uno de ellos hacía así. Otro hacía así. Eso quiere decir el Hijo de Dios, Jesucristo. Y otros imitían toda clase de gorjeos raros en sus gargantas como pájaros. Pero eso significaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Era interpretado a sus tribus de 10,000 maometanos allí. Y así que entonces, ellos son la clase que se supone ser inflexibles. Ay, provienen de los antiguos medos persas, quienes no cambian ni alteran. Y así que yo encontré un misionero. Él dijo, piénselo, hermano Blana. Yo he estado aquí 30 años y obtuve una sola preciosa joya. Yo dije, ¿qué es eso? Gané un maometano para el cristianismo. Eso es verdaderamente tremendo para que un misionero gane un maometano para el cristianismo. Así que ese día, cuando yo dije, bueno, miren, no podemos tener tarjetas de oración para formar una fila de gente. Así que le voy a pedir a un misionero de cada tribu que tome a lo menos uno o dos de cada tribu y los suban a aquella plataforma. Bueno, ellos tenían una plataforma construida, algo más alto que esta, bastante más alta, por todo el hipódromo de carreras. Los grandes altavoces estaban colocados en todas partes. Y yo dije, yo le cité a ellos la historia de Jesús. Yo dije, miren, en cuanto a sanidad o a salvación se refiere, es algo que Él ya lo ha hecho por ustedes. Es de ustedes. Ustedes solo la tienen que aceptar. La sanidad divina es de la misma manera. Pero una pregunta que está en su mente, yo dije, quizás es igual a la que está en la mayoría de las mentes de los americanos y los demás en todas partes. Y es, ¿está Él vivo o Él? Las tradiciones judías que dicen que ellos se lo robaron del sepulcro y se lo llevaron. ¿Es eso todo? Dije, eso es lo que ustedes se preguntan. Yo dije, miren, la cosa es que Él reclama ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él lo es, ¿no hará Él lo que hizo ayer? Y solo les conté la historia sencilla. Me tomó como una hora para hacerlo, solo hablando, para presentarla a ellos. Finalmente, ellos accedieron. Bueno, los misioneros tenían a la gente alineada. Había como ocho o diez doctores de medicina y había toda clase de diferentes denominaciones ahí amontonadas por allí, de todas partes. Y allí en el campo de batalla, nosotros no preguntamos, ¿es usted metodista? ¿Es usted bautista? Hermano, allí es tratar de ganar paganos, eso es todo. A unos sacerdotes católicos estaban allí vestidos, no como sacerdotes católicos, sino con ropa como la de los nativos. ¿Ven? Uno está en el campo de batalla, entonces. Así como yo dije anoche, si vamos a la batalla, uno no dice, ¿es usted un hussier o un corncracker? ¿Quién es usted? Eso no tiene ninguna importancia. Nosotros estamos a favor de una sola cosa. Esa es la nación. De esa manera nos paramos en el cristianismo. De esa manera nos debemos parar en casa. De esa manera, sí, tuviéramos un frente de batalla más fuerte si únicamente hiciéramos eso. Y así que entonces, cuando él, el primero que subió fue una mujer maometana. Y yo, yo dije, ¿habla usted inglés? No. Así que vino el intérprete maometano. Y así que la mujer era una maometana genuina, con el punto en medio de los ojos y demás, con un punto rojo, el cual significa que ella es verdaderamente maometana y niega a Cristo. Así que yo dije, bueno, ¿por qué viene usted a mí, que soy cristiano? ¿Usted siendo una maometana, por qué no fue usted a su sacerdote? Oh, ellos son. Ellos creen en Dios. Esos son los hijos de Ismael. Él, cada mañana, ese gran gong suena allí y el sacerdote sale, dice, hay un solo y verdadero Dios viviente. Eso es correcto. Y Mahoma es su profeta. Nosotros creemos que hay un solo y verdadero Dios viviente. Y Jesús es su hijo. Y ellos dicen, lejos sea de Dios que tenga un hijo. El espíritu que tenga un hijo. Así que ellos no creen en eso. Así que entonces, por supuesto, ellos tienen que ser de esa manera. Ellos son los hijos de Ismael. Así que entonces, así que entonces, cuando la, a esa mujer, yo le dije, ¿por qué no fue a su sacerdote? Ella dijo, por medio del intérprete siempre, ella dijo, yo, yo creo que usted me puede ayudar. Yo dije, ¿ha leído usted alguna vez el Nuevo Testamento? Ella dijo, sí, lo he leído. Y yo dije, entonces, si usted ha leído el Nuevo Testamento, si Jesucristo es ese profeta del que habló Moisés que vendría, el profeta que debería venir, ¿sería él un profeta? Ella dijo, él sí lo sería. Yo dije, entonces, si él murió y resucitó, el Dios de usted, el profeta de usted, está muerto y enterrado y en su tumba por dos mil años. Dios, cambian guardias cada cuatro horas, yo he estado allí, un caballo blanco, esperando que él venga y cabalgue por todo el mundo. Pero yo dije, él está muerto, su tumba está allí y él está enterrado allí debajo. Y él llegó a su fin. Y yo dije, pero nuestro Señor, Mesías, el profeta de Dios, yo dije, el Hijo de Dios, cuando él estuvo aquí en la tierra, él, cuando él se fue, envió su Espíritu Santo sobre la iglesia para que hiciera las mismas cosas que él hizo y mostró que él todavía era el profeta entre ellos. Dios, yo dije, ¿cree usted eso? Ella dijo, si eso es así, yo lo creo. Yo dije, entonces, como de un mametano a un cristiano, o mejor dicho, como de un cristiano a un mametano, yo dije, usted tal vez, yo digo que en esta sección todos son mametanos, hay por lo menos diez mil de ustedes sentados aquí. Y yo dije, esta mujer, yo no puedo hablar su idioma, pero miren, si este Jesús es el Mesías, y el Mesías, como lo he citado a ustedes de la Biblia, lo que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra para probar que él era el Mesías. Y ellos fallaron en reconocerlo, excepto aquellos que fueron ordenados a vida. Yo dije, entonces, si él está vivo y prometió que las obras que él hizo, nosotros las haríamos también. ¿Creerían ustedes eso? Ustedes, gente mametana, y ellos consintieron levantando sus manos. Así que me volví a ella, y dije, miré, y vi la visión, yo dije, mire, su esposo es un hombre de corta estatura, él tiene bigote negro, y el nombre de usted es, yo lo tuve que deletrear, no lo podía pronunciar, y ella levantó su mano, eso es verdad. Yo dije, usted estaba en la oficina de un doctor el otro día, el doctor era calvo, y no era un hombre muy anciano. Él la examinó, y él le dijo que usted tenía un crecimiento, o un quiste en su pecho izquierdo. Su esposo le esperó en el pasillo, y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Ella dijo, eso es verdad. Y yo dije, ¿ahora qué? ¿Acepta usted a Jesucristo como su Salvador? Ella dijo, yo ahora renuncio a Mahoma, y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Yo dije, entonces, en el nombre de Jesucristo, yo la pronuncio sana. Se puede ir, que su doctor la examine, y tráigame el testimonio de él. El siguiente que vino, era una mujer, que era blanca. Ella era africaner. Miren, hay una diferencia entre el africano, que es el hombre negro, y el africaner, el cual es el bueber. Y yo dije, ¿ahora usted inglés? Es un país bilingüe. Y ella dijo, sí, lo hablo. Y yo dije, entonces, ¿cree usted que Dios envió a su hijo para morir en lugar de usted? Ella dijo, yo soy cristiana, señor Branham. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cree usted que yo soy su siervo? Uno se tiene que fijar en las palabras que les dice a ellos. Y yo dije, ¿cree usted eso? Ella dijo, yo creo que la historia que yo leí en su libro es la verdad. Yo creo que usted es un siervo de Dios. Yo dije, entonces, si yo soy el siervo de Dios, si yo la pudiera sanar y no lo hiciera, yo sería una persona horrible, si la pudiera ayudar en cualquier manera. Y yo dije, de la única manera que yo la pueda ayudar es por medio de un don divino. Si él mismo estuviera parado aquí, él ya no pudiera hacer más, porque en cuanto a su sanidad y todo lo demás, él ya lo ha hecho. Ella afirmó eso. Yo la miré y dije, usted también ha estado adonde el doctor. Y él dijo que usted tenía un quiste en el ovario. Ella dijo, eso es verdad. Y yo miré y vi una procesión fúnebre. Yo dije, prepárese para morir. Y ella dijo, ¿qué me quiere decir usted? Yo dije, usted solo va a vivir un poquitito más. Y en diez minutos, la mujer se había sentado al lado de su esposo, sufrí un ataque al corazón. Ella estaba muerta y, miren, si yo fuera un sanador, yo la hubiera sanado. Y esa misma noche, el alcalde de la ciudad, una amiga de él, murió, una anciana de 60 años de edad. Y yo fui enviado al lugar en donde ella estaba y ella resucitó de los muertos. ¿Ven? Es Dios. Él sencillamente hace lo que Él quiere. Miren, recuerden, ustedes que leen la revista de los hombres cristianos de negocio, cuando ellos publican allí que ha resucitado de los muertos, recuerden que antes que uno pueda publicar eso, uno debe tener declaraciones documentadas de doctores y lo demás, que eso es verdad. Y todo lo que ustedes leen allí, nosotros tenemos declaraciones documentadas de ello. Eso es, ese bebé que murió allá en México, como ustedes leen, ese bebé murió esa mañana a las 9, fue firmado por un doctor. Y eran las 10 de la noche de ese mismo día, cuando la mujercita católica estaba parada en la, allí gritando y alborotando, donde había 30 o 40 mil personas. Y yo había enviado al hermano Moore para que orara por el bebé. Y ellos, bueno, 30 o 40 ujieres, no la podían detener para que no entrara en la fila. Ella corría entre sus piernas y todo, tratando de subirse allá. Y estaba lloviendo tan fuerte como podía llover. Miré y vi a un bebito allí, sonriendo, mirándome. Yo dije, tráiganla aquí. Tan pronto como puse manos sobre la cobijita mojada, el bebito empezó a patalear y a gritar. Ella se arrodilló para decir un ave maría. Y yo dije, eso no es necesario. De alabanza a Dios. Y se fue. Y así que entonces el hermano Espinosa fue a donde el doctor lo localizó al día siguiente. Y tenemos una declaración firmada del doctor que el bebé murió de pulmonía doble esa mañana a las 9. Y esto fue como a las 10 y media en la noche del mismo día. Así que cuando el bebé vino a vida, un documento firmado, ese que ustedes leen tocante a Finlandia, yo tengo en donde el alcalde de la ciudad con su propio sello afirmó que estaba parado presente cuando el niño yacía muerto allí, atropellado por un automóvil y fue resucitado de entre los muertos por medio de una visión que fue dicha aquí dos años antes que sucediera. ¿Ven? Así que todas estas son declaraciones documentadas que ya son verdad. Miren, al fin de ese vivamiento, esa tarde, o mejor dicho, al fin de esa reunión, había un muchachito bisco que seguía. Y pobre muchachito, él, yo les diría lo que, la manera que ellos comen, pero los haría vomitar lo que encuentran ellos para comer. Si está lleno de gusanos, eso solo es más carne para ellos. Así que ellos no prestan atención a ello. ¿Ven ustedes? Ellos, ellos forman inmunidad de ello. Así que ellos, ellos se lo comen. Y así que él, la sangre estaba por toda su barriguita. Y él era un Zulu. El Zulu es un hombre grande y fuerte. Él arroja su S-Ward con su mano y sujeta a un león en el suelo. El Shanghai y muchos de esos son pequeños hombres que dejan que el león salte en la lanza. Ellos arrastran eso. Lo que nosotros llamamos lanza, ellos le llaman S-Ward. Así que este muchachito venía a la plataforma. Yo dije, ahora, la audiencia puede ver que el muchachito está, está bisco. Yo dije, cualquiera sabe eso. Yo dije, miren, yo no pudiera sanar al niño, cualquiera sabe eso. Yo dije, pero miren, si el Espíritu Santo pudiera revelar lo que causó eso o cómo sucedió. Yo miré al muchachito y dije, sí, su padre y su madre son más bien raros para que sean Zulúes. Su madre es una mujer demasiado delgada y ellos son cristianos y en la choza que ellos viven, al entrar a la mano derecha de la puerta hay una fotografía de Cristo colgada en la pared y el bebé nació bisco. Y como a unas cien yardas de mí, la madre y el padre se levantaron para ser testigos por medio de él, el intérprete Zulú lo interpretó. Y al mirar de nuevo al muchachito, sus ojos estaban tan derechos como los míos. Yo dije, cualquiera ve que el muchachito está sanado, así que pásenlo adelante. Así que pasó unos cuantos minutos después, yo oí una discusión allá atrás en la plataforma y volteé y era un doctorcito inglés. Y ese doctorcito estaba discutiendo tocante al niño. Y así que, el hermano Ernst Baxter, yo sé que muchos de ustedes conocen al hermano Ernst Baxter. ¿Y cuantos alguna vez han oído de F.F. Bassworth? Yo oí que él tenía, yo oí que él fue uno de los últimos hombres que llevó a cabo una campaña de sanidad divina aquí en esta ciudad o en los alrededores de esta región. Ustedes no pudieran haber tenido a alguien mejor. F.F. Bassworth, cuando yo, cuando él se estaba muriendo, yo lo abracé y clamé, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él era un hombre que trajo dignidad y poder a la iglesia pentecostal F.F. Bassworth. Bueno, él estaba en la plataforma y el otro vino, él dijo, él dijo, quiero hablar con él. Y el hombre dijo, mire, mientras el hermano Brana está bajo la unción, usted causará un disturbio racial aquí o algo, porque ellos tenían la milicia allí de todas maneras observando, porque ellos tienen guerras tribales. Y así que yo dije, me di la vuelta y dije, ¿qué es lo que pasa, doctor? Y él me miró y dijo, ¿cómo sabía usted que yo era un doctor? Yo dije, ¿de qué tiene usted tanta curiosidad? Él dijo, luego ellos lo dejaron subir. Y él dijo, señor Brana, ¿qué le hizo usted a ese niño? Yo dije, nada. Él dijo, ¿qué clase de engaño está usted tratando de hacer? Yo dije, ¿qué quiere usted decir? Él dijo, ese niño, ¿qué le hizo usted a él? ¿hipnotizó usted a ese niño? Él dijo, yo mismo lo puse allí en la plataforma. Y él estaba visco. Ahora, él no está visco. Dijo, ¿lo hipnotizó usted? Yo dije, ¿y entonces la Asociación Médica Inglesa le da a usted el título para ejercer medicina? Y no sabe más tocante a hipnotismo que eso. Yo dije, si el hipnotismo enderezara los ojos de un niño, ¿no cree que ustedes, doctores, deberían estar ejerciendo un poquito de hipnotismo? Y él dijo, tengo curiosidad, señor Brana. Él dijo, yo soy cristiano, yo he sido criado en la iglesia anglicana. Él dijo, miren, los lirios cala allí, hermanas, ustedes los deberían ver. Los nuestros son así de pequeños, algunos de ellos son de 18 pulgadas a lo largo, creciendo silvestres en lo inhabitable. En las junglas, amarillos y blancos, había grandes ramos de ellos puestos por todas partes. Él dijo, mire, yo sé que hay un dios porque ese lirio no pudiera vivir sin tener vida. Él dijo, esa vida está escondida en alguna parte en el lirio. Él dijo, yo sé que hay un dios, pero ser lo suficiente tangible como para enderezar los ojos de un niño visco, yo no puedo entender eso. Yo dije, señor, yo nunca toqué al niño. Estaba ante la audiencia aquí, ellos vieron al niño con los ojos viscos, entre aquí, él dijo, entre allí y aquí, algo sucedió. Yo dije, Jesucristo lo sanó. Y así que el señor Bassworth lo tomó del brazo, dijo, señor, usted va a tener que regresar a su lugar. Y él dijo, espera un momento, había allí un micrófono grande allí, porque tenía que alcanzar muy lejos por varias manzanas de ciudad donde ellos estaban acostados y demás. Él dijo, espera un momento, él dijo, señor Branham, me dice usted que Jesucristo es tan tangible que él puede hacer que los ojos viscos se enderecen. Yo dije, eso es correcto, por fe, si uno lo cree. Él dijo, entonces yo lo acepto como mi salvador personal. Y cuando iba partiendo de Johannesburg, como unos seis, como unos diez días después, había como unas veinte o treinta mil personas allí diciendo adiós. Y él saltó una de las cercas detrás de los guardas y corrió y me abrazó del cuello. Y él ha llegado a ser un misionero. Y cuando él me abrazó del cuello, empezó a hablar en lenguas allí en la plata, allí en el avión. Ahora, él es un doctor de medicina y doctor misionero allá en las extensas tierras de África esta noche. El siguiente que vino a la plataforma, si ustedes por favor me disculpen por tomar tanto tiempo así, para un testimonio. Ellos, el siguiente hombre que vino, ellos lo guiaban como un perro. Él tenía una cadena alrededor de su cuello y yo no podía saber lo que era debido a una audiencia mixta. Pero el hombre nunca se había bañado en su vida. Él probablemente estaba en sus veintes, caminaba con sus manos y pies, con una cadena en su cuello. Él ni siquiera estaba mentalmente cabal. Y así que ellos lo subieron. Y yo dije, ese pobre mortal, si alguien pudiera ayudar a ese hombre y no lo hiciera, esa persona ni siquiera es digna de vivir. Yo dije, yo no le pudiera ayudar, únicamente que el Espíritu Santo me dijera lo que le ha sucedido a él. Yo dije, yo pudiera hacer eso por medio de un don divino, pero si él cree. Yo dije, entonces yo oraré por él. Y así que lo empecé a mirar a él. Yo dije, él nació de esa manera. Y sucedió que sus padres no estaban sentados muy lejos. Y yo dije, pero ahora, ya que capté su atención, él está pensando tocante a su hermano. Su hermano iba montando. Yo dije, o en un chivo amarillo o en un perro amarillo. Y él se lastimó su rodilla y él camina con muletas. Yo dije, él es mucho más joven y más delgado que este hombre. Pero yo dije, en donde esté su hermano, así dice el Señor, él ha sido sanado. Yo dije, él ya no tiene que caminar más en sus palos. Y como a una manzana de ciudad de lejos, yo oí un grito. Y ahí venía él saltando tan alto como podía con los palos en sus manos. Y él obtuvo, él fue sanado. Bueno, luego nos tomó como unos 20 minutos para apaciguarlo. Durante ese tiempo, miré y vi una visión por encima de él. El hombre estaba parado normal. Yo pensé, oh, qué cosa. Este es el momento ahora para atraer a mi audiencia. Y yo dije, si Dios sana a este pobre mortal inválido, ¿cuántos de ustedes aceptarán a Jesús como su salvador? Y tan lejos como uno podía ver, las manos negras se levantaron de esa manera. Yo sabía que iba a suceder porque ya había visto la visión. Ven ustedes, cuando uno ve eso, todo está concluido entonces. No hay suficientes, no hay suficientes demonios del infierno que pudieran detener eso entonces. Porque ya es, es una obra consumada. La única cosa es solo esperar que suceda. Eso es exactamente lo que dijo nuestro Señor. Eso es lo que cualquiera en la Biblia, Jesús dijo, yo no hago nada hasta que veo al Padre hacerlo primero. Ven, así que es exacto. Así que yo miré al hombre, yo sabía que él iba a sanar. Así que yo dije, ¿qué de ustedes, maometanos allá? Ellos consintieron levantando sus manos. Miren, yo dije, póngase de pie. Jesucristo los sana. Y él trató. Ustedes saben, ellos payasean mucho para los turistas. Ellos, ellos tratan. Pensaron que él estaba haciendo una danza tribal. Él estaba poniendo sus manos así. El pobre hombre ni siquiera estaba mentalmente cabal. Y yo dije, yo no quise decir eso. No quise decir eso. Y el intérprete le estaba tratando de decir a él. Yo dije, póngase de pie. Y él estaba haciendo así, como si él estuviera bailando. Ustedes saben, tratando de hacerlo. Estando sobre sus manos y pies, sin ropa puesta, solo un pedazo de trapo. Y yo eché mano de la cadena. Y dije, póngase de pie. Jesucristo los sana. Y cuando él entendió lo que se puso de pie, por primera vez en la vida, allí las lágrimas le corrían y caían en su barriga negra, salpicando de esa manera. Y yo vi 30,000 nativos puros venir al Señor Jesucristo en un solo llamamiento al altar. Yo dije, ¿cuántos de ustedes recibirán a Cristo como salvador personal? Y 30,000 se pusieron de pie. Y yo dije, el hermano Baxter dijo, hermano Branham, yo pienso que ellos entendieron que usted dijo sanidad física. Yo dije, lo diré otra vez por medio de los intérpretes. Yo dije, yo no quise decir sanidad física. Yo quise decir que ustedes han, que ustedes acepten a Cristo como su salvador, el Hijo de Dios. Y si ustedes son sinceros, quiebren sus ídolos en el suelo. Y se miraba como una tormenta de polvo, como si una bomba atómica hubiera estallado. Y un hongo de polvo se levantó de esa manera. A la mañana siguiente, Sidney Smith me llamó. Él dijo, hermano Branham, el lunes en la mañana, él dijo, usted nunca ha visto algo como esto. Dijo, este, vaya a la ventana de su hotel, la que mira hacia el lado del mar y observe lo que viene por la calle. Y miré, viniendo por la calle, y había siete camiones cargados. Miren, ustedes que conocían a F. F. Bassworth, saben que él no daba una cifra evangelística exagerada. Yo hice una oración congregacional. Habían venido cuatro personas a la plataforma. Yo hice una oración congregacional y F. F. Bassworth estimó que 25,000 milagros fueron hechos en un solo instante. Bueno, fue, fue diez veces más grande que Pentecostés. Y ahora, y aquí está, ellos venían por la calle a la mañana siguiente y siete de esos grandes camiones africanos, que cosa, mucho más largos que nuestros camiones de remolque de aquí, llenos de cosas en las que ellos los habían cargado y palos y camillas y carretas y cosas en las que ellos los habían transportado. Y allí venían ellos detrás, ellos los habían utilizado el día anterior y al día siguiente venían caminando por la calle cantando, solo creer. Todo es posible, solo creer. Yo la he oído muchas veces y ha conmovido mi alma cada vez que la oigo, porque ha sido mi alabanza de tema por años, pero nunca tocó mi corazón como entonces al oír a 30, a todos esos miles de millares de nativos caminando por la calle sin ya más estar en guerra. Yo tengo un recorte del periódico de Durban que decía que en un periodo de tres meses olvidé cuántas armas de fuego y cargamentos de cosas que ellos habían robado fueron devueltas, ellos habían terminado con el pecado. Permítanme decir otra cosa aquí. Se supone que nosotros estamos en la civilización. Esas mujeres paradas allí, esas mujeres, una dio a luz a un bebé sentada ni a 20 pies de mí. A ella no la atendió un doctor. Ella solo levantó al pequeñito, una señora al lado de ella, después que ganó su bebé, le dio una pequeña nalgada y ella lo levantó y se lo puso en su pecho y empezó a amamantar al bebé y luego empezó a mecer al bebé, escuchándome predicar, tan primitivos como ellos podían ser. Pero ¿saben qué? Tan pronto como ellas recibieron a Jesucristo como salvador personal, paradas allí con nada excepto un pedazo de trapo como así de grande colgando en frente de ellas de esa manera y cuando ellas se fueron de ese lugar, doblaron sus brazos para cubrirse e irse de la presencia de los hombres para conseguir ropa para ponérsela. Miren, ¿por qué es que nosotros nos llamamos cristianos y nos quitamos más ropa cada año? Miren, yo no puedo entender eso. Cuando unas nativas paganas reciben a Cristo, ellas empiezan, ellas comprenden que están desnudas y doblan sus brazos, las señoras y se van. Dios ayude a América. En él, en medio de mi corazón, siento las lágrimas cayendo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta a sus polluelos, pero déjenme advertirlos, la hora está a la mano. Alguien ha dejado un billete de 10 dólares aquí. Yo no pienso que era para mí, así que sí. Estaba probablemente en la colecta o algo. Le pertenece a alguien. Yo espero que yo no. Lo dejaré aquí debajo de esta Biblia para quien sea, para lo que sea que esté allí. Miren, lo siento por retenerlos tanto, pero a mí, a mí, a mí de vez en cuando me gusta testificar. Trataré de no pasarme más de cuatro horas esta noche en esto, si posiblemente puedo. Yo soy. Y si me paso de eso, alguien tire de mi saco. No es mi intención decirlo como chiste, sino que dije eso con la intención de quitar todo estorbo ahora. Y antes que abordemos la palabra, abordemos al autor. ¿Cuántos conocen a Wood Cleburne, William Wood Cleburne? Oh, él es un orador, predica en siete diferentes idiomas, y él es un amigo íntimo mío. Él escribió mi alabanza favorita, qué bella historia. Y él es un... Oh, él escribió, he aquí, el novio viene y muchas otras alabanzas. Él es inglés, pero él está ahora en Oregón. Él es un hombre fino, un hombre muy bueno. Pero están... Oh, hermanos, él sabe, él puede predicar la Biblia en griego. La predica en cualquier idioma que él quiera. Él, él predica en siete idiomas. Así que un día, él y yo estábamos en Freeport con el hermano Moore, y estábamos discutiendo algo, y yo tenía el lado opuesto del argumento. Y dije algo respecto al hermano Wood. Y él dijo, pero escucha, jovencito. Él dijo, sencillamente, tú no conoces tu Biblia. Yo dije, eso pueda que sea verdad, hermano Wood, pero conozco muy bien al autor. Él dijo, mire, ¿no es eso encantador? Dijo, Jack, uno lo tiene que amar de todas maneras. Así que yo prefiero conocer al autor que conocer su libro, porque él revelará el libro si conocemos al autor. Así que antes de que entremos al libro, hablemosle al autor con nuestros rotos inclinados, por favor. Señor, gran, omnipotente, eterno e infinito Dios, humildemente abordamos tu trono de misericordia, porque hemos sido invitados a venir por el Señor Jesús, diciendo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces venimos con la seguridad bendita de saber que recibiremos lo que pedimos. No hay una sola sombra de duda en nuestros corazones. Si hay, perdónanos, Señor, porque es pecado descreer la palabra de Dios y su promesa. Pedimos que el Espíritu Santo venga a estar con nosotros esta noche y entre en estas cuantas palabras arregladas para el contexto de este texto que yo he sacado esta noche para hablarle a esta audiencia la compra de tu sangre. Y yo estoy consciente, Padre, de cómo me sentiría si yo tuviera en un vaso esta noche con dos gotas de la sangre literal de tu precioso Hijo. Cómo lo abrazaría contra mi corazón y lo sostendría de lado para evitar que mis lágrimas cayeran en ella. El saber que era esa sangre que me salvó y me sanó. Y por medio de esa sangre, yo llegué a ser un hijo de Dios por su gracia. Cómo la apreciaría y tendría cuidado de pisar correctamente. Yo no querría tropezarme y derramarla por nada. Pero, Señor, esta noche, ante tus propios ojos, tú has puesto en mis manos un tesoro más grande para ti que esa sangre. Pues, tú has puesto en mis manos esta noche la compra de esa sangre. Pues, verdaderamente, tú pensaste más de tu pueblo que lo que tú pensaste de tu propia sangre porque tú derramaste tu sangre por ellos. Entonces, ¿cómo los debería yo abordar, Señor? Sinceramente, honestamente, con un corazón completamente rendido, con seguridad, esperando en el Espíritu Santo por la unción, pues las palabras que yo diga me van a encontrar en el día del juicio. cuando tus hijos se paren allí. Dios, ten misericordia de nosotros. Yo pido que tú santifiques al que habla y al que oye. Unge las palabras para que puedan caer dentro de los corazones de la gente, para que pueda producir asiento por uno. Este es nuestro objetivo. Nuestro motivo es ver que el reino de Dios siga adelante. Dios, nosotros creemos que es tu voluntad. Así que permite que suceda que veamos a Jesucristo salvar a los pecadores, traer a los descarriados de nuevo a casa y al compañerismo y sanar a los enfermos por medio de fe en su nombre. Amén. Poniendo ahora a un lado todos nuestros pensamientos, las cositas que pudiéramos haber pensado, dicho, abordemos esto en un orden divino. Me gusta leer la palabra porque mi palabra fallará. Yo soy un hombre. Pero yo leo su palabra, entonces, si no hay otra cosa, si ustedes no reciben otra cosa, ustedes recibirán algo cuando yo lea la palabra. En Mateo 12, 42, leemos estas palabras, y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. me gustaría tomar eso como un texto, uno más grande que Salomón está aquí. Miren, Jesús había estado reprendiendo a su generación por no creer su ministerio. cuán sencillo cuán sencillo lo había hecho y sin embargo, ellos no lo creyeron. Y ellos habían venido a él buscando una señal y él les había dado una señal. Y ellos sabían y se les había enseñado nunca tratar de creer una teología nada más así porque había demasiado, demasiado de eso. Pero Dios siempre se vindicó él mismo por una señal que confirma una teología. Miren, si hay estudiantes aquí de la Biblia, lo cual estoy en un colegio bíblico y estoy hablando delante de ministros y estudiantes inteligentes y cualquiera sabe que en el Antiguo Testamento ellos tenían una ley. Esa era los llamandamientos y luego ellos tenían lo que llamaban el Urim y Tumim. Ese Urim y Tumim era una conglomeración de luces que se reflejaban del pectoral que Adón usaba con las doce piedras que representaban a las doce tribus de Israel, sus piedras de nacimiento. Miren, cuando un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño no importaba cuán verdadero parecía la teología pudiera estar perfectamente y exactamente bien pero antes de que ellos la pudieran aceptar que eso provenía del Señor ellos lo llevaban al Urim y Tumim y dejaban que ese profeta profetizara delante de ese Urim y Tumim o que el soñador contara su sueño y si el Urim y Tumim no se movía estaba incorrecto pero si el Urim y Tumim entraba en lo sobrenatural y hacía una conglomeración de luces que provenía de él sobrenaturalmente como una señal entonces el profeta estaba correcto esa era la vindicación recuerdan a Saúl como él dijo que el Urim no le contestaba y demás y ven de esa manera ellos lo sabían ahora hoy día después de que cesó ese sacerdocio a Arónico Dios tiene otra manera otro Urim y Tumim esa es la Biblia si el hombre predica algo que es contrario y que no se encuentra en la palabra de Dios entonces yo lo dejo en paz pero si él predica lo que está en la palabra y Dios viene y lo vindica por la señal del Urim que es la verdad entonces eso es Dios testificando que eso está correcto y descreer eso es ser condenado Jesús los judíos fueron enseñados a creer que ellos iban a recibir un Mesías y a ellos se les fue dicho que ese Mesías sería un profeta y se les había dicho que él iba a ser la señal del profeta miren Israel tenía una manera de probar a un profeta pues si un profeta profetizaba y lo que él decía no acontecía entonces él no era profeta lo dejaban en paz pero si acontecía entonces lo escuchaban porque Dios lo había enviado miren y ese Mesías era el principal y el Dios de todos los profetas él estaba por encima de todos ellos Dios únicamente tenía un solo profeta mayor en una generación nunca hubo dos en el campo a la misma vez Elías y Eliseo caminaron brazo a brazo pero él nunca llegó a ser un profeta completo hasta que el manto de Elías cayó sobre él eso es verdad ven ellos tienen profetas menores y todo lo demás pero un profeta es un hombre que nace así y es predestinado y preordinado para esa generación la Biblia enseña eso eso es correcto por medio del previo conocimiento de Dios él pone a una cierta persona para eso miren entonces cuando Jesús vino y cumplió todas las palabras de lo que él debía ser ese profeta no saben ustedes que ellos le preguntaron a él quien dice los hombres que yo soy que dicen ellos eres tú ese profeta ellos decían ustedes lo han dicho ven nosotros estamos esperando un profeta la mujer en el pozo como hablamos la otra noche dijo nosotros sabemos que cuando el Mesías venga él será ese profeta él es ese ungido él nos mostrará la señal del Mesías Jesús dijo yo soy el que habla contigo ella fue a la ciudad y les dijo a los hombres no será este el mismísimo Mesías él me ha dicho todo cuanto he hecho y los hombres creyeron en él miren recuerden él nunca sanó él nunca sanó a ningún enfermo porque él era Dios él sabía que Felipe iba a ir a sanar a los enfermos después de Pentecostés él solo les habló a ellos nunca hizo ni un milagro más pero eso probó que él era el Mesías porque él conocía los secretos del corazón miren cuántos creen en esta audiencia entre ustedes metodistas bautistas y pentecostales y lo que ustedes sean cuántos de ustedes creen que la Biblia es la verdad en San Juan 1 donde ella dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros es correcto eso ese era Cristo cuántos entonces creen Hebreos 4 en donde ella dice que la palabra de Dios la cual es Cristo ¿es correcto eso? Él es la palabra viviente la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y disierne los pensamientos del corazón regresen otra vez a la palabra y la palabra está con nosotros miren cómo viene la palabra del Señor la palabra venía al la palabra de Dios viene al profeta ellos nunca lo cuestionaron porque él tenía la palabra del Señor porque sucedía lo que él decía así que era la palabra del Señor y Jesús vino haciendo eso y ellos le llamaron un adivinador Belzebú un demonio y llamar a la obra de Dios un espíritu malo él dijo que era blasfemar al Espíritu Santo y que nunca sería perdonado ni en este mundo ni en el venidero con razón él los estaba reprendiendo diciéndoles ellos dijeron buscamos una señal después que él había probado la mismísima señal mesiánica y ellos estaban tan inclinados a la teología de ellos al grado que no la quisieron ver ellos sencillamente no quisieron eso era todo estaba clara delante de sus ojos miren cualquier hombre con que sabe que está en su mente cabal y sabe la Biblia sabe que Jesús no vino contrario a la Escritura él vino de acuerdo con la Escritura pero él vino contrario a la teología de ellos y de esa manera el Espíritu Santo ha venido en los últimos días ha venido exactamente con la Escritura pero contrario a la teología de la gente está tan claro así que él viene de esa manera miren él lo sentía estaba reprendiendo porque ellos no creyeron su señal mesiánica y la habían llamado un espíritu malo solo lean el siguiente el resto del capítulo lo primero del capítulo y vean lo que había sucedido cuando él le dijo a Natanael allá ese día dijo yo te vi antes cuando estabas debajo cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael siendo un hombre ordenado a vida eterna él dijo Rabí tú eres el hijo de Dios el rey de Israel él dijo bienaventurado eres tú ven porque te dije esto crees cosas mayores que estas verás ven él estaba listo entonces para subir a otra esfera tan pronto como él él iba a ver cosas mayores dijo tú serás capaz de ver a los ángeles que suben y descienden sobre el hijo del hombre miren porque él estaba entrando a alturas más elevadas si ustedes los que acaban de aceptar a Cristo por justificación lo aceptan a él por santificación y limpian su vida ustedes todavía están fumando observen lo que sucede cuanto más diferente será ustedes mirarán hacia atrás a justificación ustedes quienes sólo están justificados y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo élévense a esa esfera y luego miren hacia atrás al resto de ello ven sólo continúen caminando hasta que después de un tiempo ustedes se vuelvan tan ligeros al grado que puedan subir caminando en el rapto solíamos cantar una antigua alabanza cada día me sube un paso más alto más alto ven eso es eso es lo que deberíamos hacer nunca edifiquen el mismo fuego sobre el mismo lugar para la segunda noche sencillamente continúen subiendo más alto más alto yo estuve en Phoenix hace unos cuantos días y ellos estaban cantando una alabancita yo voy subiendo 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 y seguía diciendo él subió hasta que llegó a la vía láctea y a eso es a lo que tenemos que llegar y entonces él dio un cuadrangular cuando él llegó a la vía láctea así que eso es lo que debemos hacer pero Jesús estaba haciendo y mostrando a su propia gente exactamente de acuerdo a las escrituras y lo estaban provocando a él y ella dice y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos ahora cuando ellos llaman al mismo Espíritu Santo en este día un truco telepatía ¿cómo pueden ustedes esperar un avivamiento? ¿cómo lo pueden ustedes esperar cuando Jesús claramente dijo y los profetas profetizaron que en el atardecer estas cosas sucederían? quisiera que tuviéramos un mes para quedarnos aquí y enseñarlo para que ustedes lo vieran con prueba infalible que sí es así y luego cuando América lo mira ellos hacen burla de ello santo rodador adivinador de los pensamientos telepático cualquiera que llame al discernimiento del espíritu telepatía ese hombre ha perdido su mente él no sabe el primer paso de la telepatía lo cual es psicología eso prueba que él no sabe de lo que está hablando eso muestra su propia ignorancia de la profesión que él reclama ser él ni siquiera sabe el primer paso de la psicología si él llama al discernimiento del espíritu psicología la gente se pone ellos tienen que dar una respuesta por algo y cuando lo hacen en lugar de orar y pedir a Dios que lo revele ellos sencillamente sacan su propia opinión esa es la opinión de ellos como fue en el huerto de Edén las hojas de higuera fue lo mejor así que ellos lo aceptaron de esa manera mi iglesia no lo cree y eso lo establece es lo que dijo Dios no lo que dijo la teología de ustedes es lo que la Biblia dice al respecto esa es la condición en la que Jesús encontró a la iglesia así que comprendemos y miren yo no los voy a retener como lo hice anoche si yo puedo amigos yo únicamente hablo por inspiración y únicamente lo puedo decir a medida que él me diga que lo diga y esa es la razón por la que algunas veces me toma mucho tiempo pero yo yo quiero que ustedes se fijen que Dios en todas las generaciones a través de toda la Biblia él siempre ha tenido su tiempo cuando él envió sus señales prodigios y dones entre la gente y es para que en la gran resurrección general él pudiera ser justo pues él puede tener como testigo el hombre allí no lo traten de negar entonces pues aquí está como testigo la persona por la cual él les habló a ustedes y no tienen excusa es lo que él dijo allí tocante a la reina ustedes saben miren y cada vez que Dios enviaba un don al mundo y el pueblo lo recibía ellos llegaban a ser fue una edad dorada para ellos pero cuando ellos lo rechazaban ellos entraban en caos y desastre y en castigo miren ustedes historiadores bíblicos nuestro solo díganme de una sola vez que ellos rechazaron los dones de Dios y sus señales y que ellos prosperaron en una ocasión cuando ellos iban a la batalla él habló Dios les habló dijo si ustedes quieren prosperar no hagan daño a mis profetas crean a mi profeta si ustedes quieren prosperar bueno miren sabemos que si este Estados Unidos de América aceptara el don de Dios que él envió a él lo cual de América han salido evangelistas y misioneros que empezaron un avivamiento mundial de sanidad como el ángel del señor hace 31 años habló allí en el río cuando esa luz la columna de fuego estaba posada allí y los periódicos lo publicaron luz mística apareciendo sobre un ministro bautista local un joven mientras bautizaba 500 en el río y el dijo como juan el bautista fue enviado para preceder la primera venida de cristo este mensaje precederá la segunda aquí estamos lo ha hecho ven de allí salió ahora roberts tome hicks osborne y todos los demás alrededor y alrededor del mundo ellos fueron ven lo ha hecho fíjense miren si américa recibiera el don de dios sería una edad dorada para nosotros si todas las iglesias de américa aceptarían el don de dios cual es el don de dios para la iglesia el espíritu santo que si toda la gente americana que cree en cristo recibiera el espíritu santo ellos no tendrían que preguntar quien va a estar en el sputnik o quien va a estar en una maquina a 180 millas esa iglesia estaría en gloria antes que ellos pudieran lanzar un sputnik eso es correcto y usted no se tiene que preocupar respecto a ellos ahora están tan temerosos bueno si ellos si recibiéramos el don de dios que nos dio un bueno no tendríamos que tratar de excavar hoyos para escondernos de la bomba atómica y poner todo este noticiario para edificar un refugio al cual meternos yo les quiero preguntar algo ellos reclaman que esta nueva bomba de hidrógeno y esa es la única de la que nosotros sabemos no sabemos lo que ellos tienen a escondidas pero ellos pueden estar en Moscú Rusia y programan la hora por las estrellas para que una bomba caiga sobre este edificio y la guían por medio de radar y las tienen posicionadas para cada nación grande y cada ciudad grande en el mundo solo tiran de un solo cordón y ahí sale ella alguien va a beber mucho vodka un día allí estará y toda nación está en pie diciendo nosotros tenemos la misma cosa y una de esas bombas va a aparecer en la pantalla del radar de alguien uno de estos días y ahí sale ella y eso pudiera suceder antes de la mañana pero antes que eso suceda la iglesia se irá arriba eso es correcto así que si eso está tan cerca así cuán cerca está la venida de Cristo ella se tiene que ir antes que eso suceda yo no creo que la iglesia pasa por la tribulación yo no creo que las escrituras apoyan eso yo miren si no están de acuerdo conmigo todos ustedes tiren eso como el hueso del pollo como yo dije o como una semilla de perén pero recuerden no cayó una sola gota de lluvia hasta que Noé entró en el arca no cayó fuego en lo absoluto en Sodoma hasta que Sodoma Lot salió de Sodoma Jesús dijo como fue en esos días así será la venida del hijo del hombre la iglesia ya está no tiene que ser juzgada ya ha sido juzgada pues juzgó a Cristo y Cristo soportó el juicio de ella cuando estamos en él somos libres de juicio si Dios los juzga a ustedes entonces él es injusto Cristo tomó nuestro juicio por nosotros y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a juicio San Juan 5 24 el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida amén ese es el evangelio oh cuan contentos deberíamos estar sencillamente velando y esperando por ese momento glorioso miren pero América lo condena lo desecha ellos prefieren tener su propia teología miren Jesús se refirió aquí a Salomón pero antes que él hiciera eso hay un hombre aquí del que me gustaría hablar solo un momento y ese es ese hombre Jonás mucha gente menosprecia a Jonás dice oh él es un Jonás pero Jonás nunca se salió de la voluntad de Dios ¿cómo se puede un profeta salir de la voluntad de Dios? él era el profeta de Dios ¿cómo pudiera él? yo estaba leyendo un libro no hace mucho algo sobre ello pudiera haber sido ficción pudiera haber sido verdad pero Jonás tomó Dios le dijo que fuera a Tarsis Elías también le dijo a Eliseo que esperara en Gilgal pero él sigue adelante ven pero nos tenemos que fijar muy bien Dios guía a sus hijos y por Jehová son ordenados los pasos del hombre ellos son guiados por el Espíritu Santo algunas veces uno piensa que está cometiendo un error pero si el Espíritu lo está guiando vaya y hágalo de todas maneras si el Espíritu les dice a algunos de ustedes en las sillas de ruedas levántense y empiecen a caminar caminen de todas maneras ¿cómo lo voy a hacer? esos no son sus negocios solo escuchen lo que dice el Espíritu si les dice que vengan al altar y se arrepientan háganlo mi vecino mi pastor a mí no me importa lo que él dice lo que el Espíritu Santo dice vayan y háganlo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios miren cuántas veces yo he ido a ciudades y he pensado que cometí un error pero sencillamente continué batallando después de un tiempo me doy cuenta que no era un error Jonás debía ir a Nínive Nínive era una ciudad casi del tamaño de San Luis había miles de gente y ellos se habían apartado de Dios y habían empezado a adorar ídolos y sabemos la historia Jonás debía ir a Nínive pero él tomó un barco para Tarsis así que si él hubiera ido a Nínive la historia no hubiera sido escrita de la manera que está escrita así que él iba rumbo a Tarsis y el gran mar empezó a rugir y a alborotarse y Jonás un buen hombre honesto bueno les dijo que era por los pecados de él y le amarraron sus manos y pies y lo arrojaron al océano y Dios tenía un gran pez allí para que se lo tragase ustedes saben yo siempre he sentido lástima por Jonás porque mucha gente mira por ejemplo dicen mi mano está inválida bueno oraron por mí no hay una diferencia mi estómago me duele no hay una diferencia mientras ustedes miren eso ustedes no van a ver ninguna diferencia ustedes tienen que mirar a lo que Dios dijo hace tiempo yo fui a orar hace como unos 15 años por un jovencito yaciendo muriéndose de difteria negra la madre y el padre estaban implorando que yo fuera bueno yo yo fui allá y el doctor era un doctor católico y él no me permitía entrar él dijo ¿es usted casado? yo dije sí señor ¿tiene hijos? yo dije sí señor él dijo yo no lo puedo dejar entrar dijo eso es contagioso yo dije señor yo soy yo soy un ministro del evangelio yo él dijo a mí no me importa dijo eso es contagioso usted no está vacunado contra eso yo dije bueno pueda que eso sea verdad también pero Dios me cuidará él dijo escuche señor él dijo yo no lo puedo dejar entrar yo dije bueno la madre y el padre están parados ahí implorando él dijo el muchacho se está muriendo se ha estado muriendo por las últimas 24 horas yo dije yo le quiero preguntar algo doctor mire nosotros diferimos en teología yo dije usted siendo católico yo protestante yo dije pero estamos adorando el mismo Dios usted solo está tomando un camino diferente pero me gustaría preguntarle algo si ese fuera un muchacho católico acostado allí muriéndose y el sacerdote estuviera parado aquí y ese muchacho estuviera implorando queriéndolo el padre y la madre rogando para que el muchacho recibiera la extramonación de la iglesia lo dejaría usted entrar él dijo bueno seguro que sí yo dije yo significo tanto para ellos como un sacerdote significaría a un muchacho católico y él dijo pero espere un momento el sacerdote no es un hombre casado usted si lo es y yo dije si yo estoy dispuesto a firmar una declaración que yo soy yo soy responsable y no contraeré eso finalmente lo convencí y él me vistió como un cucus clan y me cubrió mi rostro y entré allí y allí estaba una enfermerita y el muchacho había estado inconsciente por dos días y yo no entiendo nada tocante a medicina pero de todas maneras ellos le hicieron un electrocardiograma y una clase de prueba en la que la manecilla se fue hasta abajo y él apenas estaba viviendo se me olvida cuantas veces su corazón estaba latiendo por minuto y así que el padre y la madre parados allí dijeron dijo madre mira el hermano Branham está aquí va a estar el señor lo va a sanar ahora yo oré por él yo dije padre celestial yo vengo aquí ahora como tu siervo yo vengo con fe yo tú me dejaste entrar de alguna manera a pesar de la oposición de ese doctor que al fin me dejó entrar y ahora pongo mis manos sobre este precioso muchacho moribundo y clamo para que su vida sea restaurada a él en el nombre de Jesucristo y me levanté y la madre y el padre se empezaron a abrazar y a decir ¿no es maravilloso madre? y yo dije ¿creen ustedes? oh dijo seguro que sí así que siguieron y me encaminaba a salir y la enfermerita entró allí y ellos sencillamente estaban gritando y alabando a Dios por la sanidad del muchacho él ni siquiera se movió y la madre la madrecita y el padre se estaban regocijando así que el enfermer entró ella dijo señor ella dijo yo misma creo en tener fe ella dijo pero ¿cómo pueden ustedes estar allí y comportarse de esa manera y su único hijo ya se ahí muriéndose? oh dijo el padre él nos está muriendo él está vivo él va a vivir bueno ellos dijeron ¿cómo puede usted decir algo así? dijo bueno seguro él está vivo ella dijo escuche señor dijo es bueno tener fe y todos nosotros creemos en tener fe en Dios ven allí ustedes regresan a esa teología híbrida otra vez ven y dijo pero dijo cuando esa manecilla o lo que era miren si hay un doctor presente yo no sé lo que era pero de alguna manera cuando llega así debajo ese latido de corazón con esa enfermedad nunca se ha sabido en la historia que regrese otra vez a lo normal el hombrecito santo puso su brazo sobre el cuello de la enfermerita él dijo cariño dijo tú estás instruida para observar esa máquina eso es lo que tú sabes dijo yo no te culpo eso ha hecho muchas cosas buenas él dijo pero ves depende a lo que tú estás mirando dijo tú estás mirando a lo que dice esa máquina yo estoy mirando a lo que dice una promesa de Dios y ese muchacho es un misionero en África esta noche el padre de dos niños predicando el evangelio depende a lo que ustedes estén mirando la Biblia el cristiano mira a lo invisible no a lo que ustedes ven aquí sino a lo que dijo Dios es una promesa a mí no me importa lo que dice la ciencia o alguna otra cosa es lo que dijo Dios ustedes saben la gente habla tocante a síntomas yo pienso que Jonás tenía el peor caso de síntomas que yo he sabido recuerden que él estaba en el vientre de la ballena y miren él estaba muy metido en el océano como a unos dos días de viaje tal vez estaban unas 40 brasas de profundidad allí y había una tormenta en el mar y sus manos estaban atadas por detrás de él y saben ustedes lo que estaba haciendo él el pez cuando come y llena su vientre él se va al fondo del mar a descansar den de comer a sus pececitos dorados y vean que sucede él se va al fondo a descansar así que tenía a ese profeta en su vientre así que estaba mucho muy lleno así que él él se fue al fondo a descansar y allí estaba él con sus manos atadas detrás de él y si volteaba en el vómito de la ballena cuando él miraba en esta dirección era vientre de ballena en esta otra dirección era vientre de ballena por todas partes que él miraba era vientre de ballena miren no hay nadie aquí en esa condición tan mal esta noche ustedes saben eso pero saben ustedes que dijo ese profeta él rehusó ver el vientre de la ballena él dijo son vanidades ilusorias yo no las miraré él dijo más aún veré tu santo templo pues cuando salomón dedicó el templo él oró un hombre un hombre terrenal que después se descarrió cuando él dedicó el templo de dios él oró él dijo señor si tu pueblo está en tribulación en cualquier parte y mira hacia este lugar santo y ora entonces tú irás desde el cielo él tenía tanto así de confianza en la oración de salomón un hombre en un templo terrenal y dios yo no sé lo que él hizo él le ha de haber puesto un tanque de oxígeno allí adentro o algo pero él lo mantuvo vivo por tres días y noches y lo llevó a nínive a donde él debía haber ido y si jonás podía tener tanto así de fe en la oración de un hombre un hombre terrenal que después se descarrió en un taberná un templo terrenal construido con manos cuanto más bajo nosotros bajo estas circunstancias podemos tener fe en la sangre de jesucristo quien está sentado no en un templo terrenal sino a la diestra de dios el padre con sus propias vestiduras ensangrentadas intercediendo sobre nuestras confesiones cuanto más podemos nosotros negar todo síntoma que es contrario a la fe de dios que nos está guiando como podemos hacer tal cosa miren yo les quiero decir a ustedes que jonás no era del todo eso sino que él también jonás estaba en la voluntad de dios miren la gente había empezado a adorar a las bestias y a los animales eso es lo que los paganos hacen adoran animales yo veo a toda esa gente con esos perritos por aquí y usando anticonceptivos y creo que eso ha regresado otra vez a estar en América así que entonces regresamos y encontramos que ellos adoraban el dios del bar era una ballena ellos eran pescadores de oficio todos los hombres estaban allí pescando con sus redes y un día como a las 11 del día ahí venía el dios del mar la ballena y salió del mar todos los hombres se asustaron porque se aproximaba el gran dios del mar ella llegó a la orilla sacó su lengua como una pasarela y el profeta salió de allí y empezó a profetizar arrepiéntanse o este lugar perecerá en 40 días se fue caminando por la calle con su calvicie brillando arrepiéntanse o este lugar perecerá arrepiéntanse o el lugar perecerá seguro el dios había vomitado al profeta seguro dios sabe como hacer las cosas el sabe como hacer que todo obre bien jesús se refirió a el aquí la generación perversa y adultera demanda señal el dijo demanda señales pero el dijo a ellos se les será dada una señal porque como estuvo jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre miren yo les quiero preguntar algo rápidamente ahora porque veo que nos tenemos que apurar yo les quiero preguntar algo de cual generación estaba hablando él cuántos saben que una escritura siempre tiene una respuesta que tiene doble significado seguro que la tiene de nínive de egipto llamé a mi hijo mateo tres sigan esa referencia hacia atrás y verán que era jacob su hijo al que él llamó también a jesús su hijo ven muy bien miren si él estaba hablando tocante a una generación perversa y adultera era esta generación ¿cuántos saben que una escritura siempre tiene una respuesta que tiene doble significado seguro que la tiene de nínive de egipto llamé a mi hijo mateo tres sigan esa referencia hacia atrás y verán que era jacob su hijo al que él llamó también a jesús su hijo ven muy bien miren si él estaba hablando tocante a una generación perversa y adultera era esta generación una generación perversa y mala y adultera y él dijo que a ellos les sería dada una señal miren pongan atención pongan atención y abran su corazón aparte de eso pónganse un embudo espiritual para que lo capten recuerden que él dijo a esta perversa y adultera generación les será dada una señal que clase de señal la señal de la resurrección lo captan cristo está vivo esta noche entre nosotros haciendo las mismas cosas que él hizo a una generación a una generación perversa y adultera les será dada una señal de la resurrección eso es exactamente exactamente lo que prometieron las escrituras les será dada una señal de la resurrección miren rápidamente para llegar a mis pensamientos de clausura quisiera que tuviera más tiempo pero no lo tenemos entonces él llegó a Salomón en los días de Salomón miren denme toda su atención como por unos diez minutos en los días de Salomón fue una edad dorada Dios dio un don a la tierra fue un don de discernimiento Salomón tenía un discernimiento ¿cuántos saben eso? y él podía discernir porque era de Dios la palabra de Dios estaba con Salomón él podía discernir bueno todo el pueblo se reunió alrededor de ese don oh hermanos y cualquier ministro sabe que esa fue esa fue la edad dorada de Israel sin guerras y ellos edificaron el templo y todo estaba en paz y todo él porque ellos recibieron el don que Dios envió y en esos días ellos no tenían televisión gracias al Señor pero ellos y lo único que ellos tenían para llevar las noticias era de boca a oído y toda caravana que pasaba por allí se le oía hablar tocante a ese grandón ellos iban a la iglesia de Salomón y lo miraban y luego regresaban y lo llevaban a la nación hasta que su fama se esparció por todas partes allá muy lejos en Zabá márquenlo en su mapa y vean que tan lejos está más allá cruzando el desierto de Sahara la gente pasaba por allí había una reinita allí y ella oyó de la fama todos los que pasaban por allí pasaban por Egipto decían oh o mejor dicho que pasaban por Israel decían usted debería ir a Israel oh su Dios es un Dios viviente él se está moviendo entre ellos ellos tienen un hombre allí que está ungido con el Espíritu de Dios y él hace cosas que un hombre no puede hacer es algo sobrenatural y la reinita lo empezó a oír todos hablando de ello que si empezáramos a hablar tocante a nuestro Dios de esa manera como él da el Espíritu Santo y la paz y el gozo y el entendimiento oh no sería maravilloso miren la fe es por el oír por la palabra de Dios miren su corazoncito empezó a tener hambre ustedes saben ustedes no pueden hablar tocante a Dios a menos que haga a su corazón que tenga hambre si es que hay algo en ustedes de todas maneras así que su corazoncito empezó a tener hambre oh me pregunto si eso es verdad la siguiente caravana que pasó has 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 estado en Israel me dicen que ellos están llevando a cabo un gran avivamiento allí sí 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 lo viste tú sí oh déjame decirte yo nunca vi tal cosa bueno no ha habido un ser humano como él en la tierra que se haya sabido esa sabiduría ese discernimiento es perfecto lo viste oh obró en mí yo sé que lo fue seguro que sí fue maravilloso oh lo deberías haber visto oh ese hombre él él bueno no pudiera ser el hombre yo sentí su mano yo estreché su mano él usa ropa como nosotros la usamos pero él está ungido con el espíritu de Dios y él le da a Dios toda la alabanza él dice que Dios le dio a él el don para guiar al pueblo oh todo es glorioso tú lo deberías ver la fe es por el oír miren hoy día nosotros decimos bah bah nosotros somos metodistas nosotros somos bautistas nosotros no tenemos nada que ver con esa clase de cosas no esa es la razón que no llegan a nada eso es correcto santos rodadores ese montón de pentecostales no 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 hay nada en eso es un montón de santos rodadores ven sigan así nuestro nombre está en una bomba allí en alguna parte nosotros nosotros la vamos a recibir recibiremos la recompensa no se preocupen así que entonces ellos la recibieron en los días que rechazaron a Jesús ellos la recibieron en el día que rechazaron el resto de ellos rechazaron a Noé y por toda la trayectoria y Dios nunca falla él siempre es el mismo así que la recibiremos miren nos fijamos en la primera cosa que sucedió ahora fijémonos bien por unos unos cuantos minutos más miren la reinita empezó a tener sed a tener hambre y sed que dijo Jesús bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia aún si ellos la tienen o no solo al estar ellos sedientos por ella son bendecidos así que ella dijo yo debo ir a ver así que ahora la primera cosa que ella hace ella tiene que ir a ver a su pastor su obispo ustedes saben antes que ella pueda ir así que ustedes saben ella es una dignataria ustedes saben así que yo la puedo ver ir y decir Padre Santo ellos me dicen que los israelitas están llevando a cabo un avivamiento allá y que el Dios de ellos ha descendido está viviendo en un hombre y él tiene un discernimiento poderoso y no hay nada como ello hija mía yo soy el santo reverendo Padre y tú debes verdaderamente entender que si hubiera algo sucediendo en la línea de lo sobrenatural nuestra iglesia lo tuviera todavía los tenemos a aquellos ustedes saben así que no vayas a donde ese grupo ese de allá es un grupo ignorante no hay no hay nada como eso eso solo es manufacturar no hay nada en eso no vayas allá bueno ella dijo mire si fuera en nuestra iglesia entonces ¿por qué yo no lo veo en nuestra iglesia? esa es una buena pregunta ¿por qué yo no lo veo? mire yo he estado aquí y mi abuela pertenecía a esta iglesia mi abuela y mi abuelo eran miembros aquí mi tatarabuelo y tatarabuela estuvieron aquí y nosotros nunca hemos visto ni un solo movimiento de algo sobrenatural así que ahora usted me dice de todo esto y de estos ídolos y todo lo demás y usted tiene muchos libros aquí y mucha teología pero yo no los veo hacer nada pero ellos me dicen que algo está vivo allá amén me gusta eso algo que es real algo que el mismo se puede producir aleluya no es híbrido sino que puede producir la cosa correcta bueno el dijo mira hija mía escucha comprendes que tú tienes una posición social tú perteneces a los todos esos clubes y cosas si tú vas tú sabes lo que va a suceder a mí no me importa lo que suceda qué cosa cuando un hombre o una mujer empieza a tener hambre por Dios no hay nada que los vaya a detener así que ella regresa allá quisiera que nos pudiéramos quedar más tiempo en ello pero nos tenemos que apurar así que ella regresa allá y dice ¿sabe qué? yo voy de todas maneras así que a mí no me importa si ellos me excomulgan y quitan mi nombre del libro yo voy de todas maneras a mí no me importa si nuestra iglesia no está cooperando con ello eso no me importa yo voy porque algo en mi corazón me está diciendo que hay un Dios viviente en alguna parte y estoy determinada a encontrarlo a él amén miren cuando ustedes reciben eso no hay nada que los va a detener a ustedes ni santos padres ni obispos ni nada más los va a detener a ustedes ni ceremonias paganas ni teología hecha por el hombre ni algo más si Dios está pulsando en su corazón si él no está hay de ustedes Dios tenga misericordia de ustedes entonces nos damos cuenta que ella dijo bueno mire si ellos quitan mi nombre del libro todas las hermanas la rodearon dijeron tú eres la reina ella dijo a mí no me importa lo que soy yo tengo que contestar ese llamado que está llamando cuando el abismo llama al abismo tiene que haber un abismo para responder a ese llamado eso es correcto antes que hubiera una aleta en el lomo de un pez tenía que haber primero agua en donde él nadara si ustedes creen en sanidad divina lo creen ustedes digan amén eso muestra que hay sanidad divina en alguna parte eso es correcto porque nunca tendrían ese deseo anhelante el otro día leí en el periódico de un muchachito que se había estado comiendo los borradores de sus lápices y su mami lo encontró comiéndose el pedal de una bicicleta lo llevaron al laboratorio para o mejor dicho a la clínica para darle una prueba encontraron que su cuerpecito necesitaba azufre él lo encontraba en el hule porque allí es en donde está el azufre en el hule ven antes que pudiera haber un deseo anhelante por azufre tenía que haber un azufre para responder a ese deseo anhelante antes que pudiera haber una creación tenía que haber un creador para criar la creación aleluya y si esta noche estamos aquí tenemos hambre por sanidad divina hay una fuente abierta en alguna parte si ustedes tienen hambre por más de Dios hay más de Dios en alguna parte o ustedes no tendrían el hambre eso es únicamente la ley de Dios una de sus leyes como sembrando y cosechando y lo demás fíjense ahora ella se preparó ella dijo mira espera un momento pudiera ser que no sea verdad yo no sé pero yo creo que si es así que sabes que si es verdad yo voy a llevar mucho dinero yo lo voy a apoyar y si no es verdad yo puedo traer mi dinero de regreso ustedes saben les convendría a la gente pentecostal tomar el consejo de ella mucha gente apoya cosas en la radio que se ríen de ustedes y los llaman santos rodadores hacen burla de ustedes y todavía ustedes apoyan programas radiales con tales cosas como esas con el dinero que ustedes ganan arduamente yo lo pondría en donde verdaderamente hicieron bien eso es correcto los ministros nunca me dijeron que dijera eso yo no hablo con ninguno durante las reuniones yo estoy solo en el cuarto pero eso es correcto si es correcto no únicamente es digno de su dinero sino que es digno de su vida es digno de todo si no está correcto déjenlo en paz así que me imagino que ella compró todos los pergaminos y trató de leer lo que era Jehová esa es una buena manera darse cuenta lo que él es y luego ustedes ven si es él o no de esa manera lo debía hacer la gente hoy leer lo que Jesús era ayer y luego ver si él es hoy eso es correcto ver si él actúa igual hoy como él actuó ayer ver si es el mismo espíritu el mismo Dios por toda la Biblia ver si es él ver si él muestra la misma cosa entonces si la teología de ustedes es contraria a eso desháganse de su teología reciban a Dios correcto miren recuerden ahora miren ella tenía muchos peligros por los cuales pasar esa reinita tenía mucho a que enfrentarse recuerden que hizo ella ella probablemente se proveyó de un pequeño ejército un grupo de eunucos y algunas sirvientas para que fueran con ella y recuerden ella tenía que viajar una larga distancia y aparte de eso los hijos de Ismael estaban en el desierto y ellos eran ladrones bueno qué cosa tan fácil sería eso con todo ese ella llevaba mucho oro especias de las que no sabía nada el resto del mundo e incienso y tesoros muy costosos bueno esa reinita esos Ismaelitas esos jinetes veloces pudieran haber llegado allí y matado a esa pequeña cuadrilla y tomado ese dinero y huido en unos cuantos minutos pero usted sabe cuando algo se está moviendo en su corazón para encontrar a Dios usted no considera ningún temor usted dice ¿puedo caminar yo hermano Brana? si usted realmente está anhelante por caminar Dios lo está poniendo en su corazón usted dice yo pudiera cometer un error ¿qué? ¿un error? Dios lo llevará hasta el fin no se preocupe usted de eso si Dios se lo está diciendo en su corazón dice hermano Brana a mí a mí me gustaría ser a mí me gustaría practicar todo el evangelio pero tengo miedo a hacerlo ellos me excumulgarían ellos me retirarían mis papeles de allí arrójeselos a ellos y empieza a caminar con Dios una enfermera me dijo el otro día dijo yo creería en sanidad divina dijo pero ellos me quitarían mi piel de oveja si yo a cualquiera que profesa sanidad divina allá en el hospital en donde yo oré por algunas personas y ellas fueron sanadas dijo si yo lo profesara me quitarían mis derechos de enfermera mi piel de oveja yo dije esa es una piel de chivo arrójela y vaya y obtenga una verdadera piel de oveja yo dije sí en donde está escrita la sangre de Jesucristo eso es verdad cualquier cosa yo creo en medicina yo creo en doctores yo creo en hospitales pero no sea un fanático no vaya a ese extremo de saber que esas cosas son las únicas cosas Dios es el que sana esas cosas son únicamente naturalezas yo creo en maquinaria yo creo en automóviles y creo que el jabón se debe usar para lavar nuestras manos y usar ropa que usamos y máquinas y cosas yo creo en eso pero eso no va a impedir mi fe en el Dios Todopoderoso para saber que Él es el que me las da y me las envía a mí eso es exactamente correcto seguro miren nos fijamos que ella tenía mucho para ponerla en conflicto pero ustedes saben que cuando alguien verdaderamente está sediento de Dios no hay nada que los va a detener ella siguió delante miren recuerden ella no viajó nada más por 15 minutos midieron la distancia saben ustedes cuánto se toma cuánto tiempo se tomaría para recorrerlo bueno en primer lugar ella tenía que atravesar el desierto de Sahara y ella no viajó en un Cadillac con aire acondicionado no sino que viajó en el lobo de un camello le tomó a ella tres meses para cruzarlo tres meses con razón Jesús dijo ella se levantará con esta generación y la condenará la gente que vive al cruzar de la calle no viene bien automóviles y transportaciones y todo lo demás y todavía eso lo demuestra ella se levantará con este Estados Unidos y con esta generación en los días de la resurrección de ella y condenará a esta nación Jesús así lo dijo eso lo hace correcto ella no vino en un Cadillac o una carroza con aire acondicionado ella probablemente tuvo que viajar de noche y la pequeña caravana con unos cuantos eunucos con ella pero ella estaba determinada a darse cuenta si eso era de Dios o no por todo el camino leía y tenía que viajar de noche durante el día se acostaba en un pequeño oasis en alguna parte los vientos rugiendo y leía los pergaminos lo que Dios era y lo que él lo que ella esperaría si sí fuera Dios y cuando ella finalmente llegó allá miren ella no vino para quedarse tanto tiempo como viene a quedarse alguna gente en Bloomington y demás ellos vienen se sientan un minuto yo iré alguien mi sirvienta mi esto y lo otro ellos me pidieron que fuera así que me imagino que iré pero si él dice una sola cosa contraria a lo que yo creo yo me saldré enojado de allí eso muestra su ignorancia eso muestra en qué clase de hogar usted fue criado yo fui criado en un hogar en la montaña en Kentucky pero mi mami me crió mejor que eso de tener respeto si yo viniera yo me quedaría para escuchar o yo no vendría en lo absoluto pero levantarse y la primera cosa que él diga que yo no crea yo me iré ahí lo tienen ustedes sigan así entonces pero ella vino a quedarse cuando finalmente llegó a la puerta que hizo ella ella descargó los camellos levantó su tienda y se preparó para quedarse hasta que estuviera satisfecha escudriñando las escrituras hasta que ella las examinó para ver si estaba correcto o no miren de esa manera lo deberíamos hacer nosotros con razón ella condenará a esta generación ella lo tiene que hacer ella ella la condenará ella se quedó no dijo bueno si ellos practican más de 20 minutos hermano yo me iré muy bien pero ella se quedó día tras día ella vino porque había algo en su corazón tirando de ella ustedes dicen pero hermano Brannard pudiera significar que yo perdiera dos horas de sueño para ella significaba un reino pero también significaba vida para ella ustedes piensan que yo soy duro pero no lo soy ven yo solo quiero que conozcan la verdad así que ella se quedó allí ella descargó sus camellos y se estableció yo me puedo imaginar a la mañana siguiente un pequeño drama ahora para terminar ella dijo yo me daré cuenta ahora yo sé lo que es Jehová porque he leído los profetas y yo sé a lo que me refiero bueno las campanas de la iglesia tocaron la música tocó y después de un rato salió el pastor Salomón él subió a la plataforma y ella se fijó en el primero con la tarjeta de oración o lo que ellos tenían que subió quien como sea como haya sido la manera que ellos lo habían seleccionado subió ella se fijó que ese discernimiento era perfecto me imagino que su corazoncito empezó a latir el siguiente subió y fue perfecto el siguiente subió y fue perfecto el siguiente subió y fue perfecto joven hermanos me imagino que ella regresó a su tienda y llamó a sus sirvientas dijo oh es exactamente exactamente de acuerdo a esta palabra esta escritura aquí que yo leí está de acuerdo con lo que me dijeron todos los demás yo voy a obtener una tarjeta y subir allá también sí señor así que yo voy a ir así que ella obtuvo su lo que se propuso y cuando llegó el momento que ella iba a subir ella se preparó quise decir y cuando ella se preparó cuando ella llegó ante Salomón la Biblia dice que nada hubo que Salomón no le contestase él le dijo lo que tenía en su corazón ¿saben ustedes lo que hizo esa mujercita pagana? ella se volteó debido a lo que Salomón le había dicho y ella sabía que provenía de Dios y ella dijo Jehová tu Dios sea bendito observe las palabras Elohim el gran Jehová Jehová tu Dios sea bendito que te da estas cosas todo lo que yo oí era verdad y más de lo que oí porque no se había oído eso ven es verdad y más de lo que oí y ella dijo bienaventurados estos hombres que están contigo que están aquí diariamente observando obrar este don delante de ti bienaventurados los que están contigo oh esto es glorioso ella dijo y Jesús dijo ella se levantará en el día del juicio y condenará esta generación porque uno más grande que Salomón está aquí oh Dios ten misericordia de nosotros es mi oración me gustaría continuar un poquito más adelante bienaventurado el pueblo que está contigo que constantemente ve suceder esto todo el tiempo todo lo que oí es correcto y más todavía hay más de lo que pensé que había que es correcto inclinemos nuestros rostros Señor Jesús tú todavía eres el mismo Dios no hay diferencia en ti tú eres Dios en la terraza tú eres Dios en la montaña tú eres Dios en el valle tú eres Dios del mar tú eres Dios de los cielos tú eres Dios de la creación tú eres el Dios de nuestra vida tú eres Dios de todo lo que hay tú eres Dios te pido Señor que mientras este pequeño grupo de gente solo unas 200 o 300 personas sentadas aquí reunidas esta noche sin embargo tú viniste desde el cielo para oír el clamor de un solo mendigo ciego tú viniste desde el cielo en una ocasión para responder o mejor dicho cruzaste los océanos por un hombre que no estaba en su mente cabal el maníaco de Gadara sanaste a ese solo hombre y regresaste a tu casa tú irías tú vendrás de la gloria esta noche para confirmar tu palabra porque la Biblia dice que tú vigila sobre ella para confirmarla oh Dios permite que ellos no se fijen en este pobre hombre torpe ignorante que está parado aquí tratando de hablar la palabra pero que el gran Espíritu Santo venga y hable ellos son una audiencia encantadora Señor me agrada hablarles yo los retengo mucho tiempo cada noche pero Dios Padre una sola palabra proveniente de ti significará más que un millón de billones que yo pudiera hablar ven y prueba que lo que yo he dicho es la verdad que uno más grande que Salomón está aquí ven y pruébales a ellos Señor que tú eres el Señor Jesús resucitado cumpliendo tu palabra yo me encomiendo y esta iglesia y estas personas enfermas en tus manos en el nombre de Jesucristo Amén miren esperarán otros 10 o 15 minutos yo yo no tendré tiempo y donde está Billy Paul el cuáles tarjetas repartió él el lunes saben ustedes o el día que yo repartiese fue el domingo cuando oré por los enfermos cuáles eran las de la letra las de la A muy bien de donde llame de la primera parte de ellas de la 1 llamemos de la última parte de ellas veamos empecemos desde donde empecemos desde la 75 veamos si la tenemos está la A1 está la A75 aquí levanta su mano alguien mire su tarjeta no bueno empezaremos de alguna otra parte oh muy bien muy bien A75 está correcto venga aquí jovencito A76 donde está muy bien señor A77 levante su mano las llamaremos a todas ellas las tenemos que llamar a medida que podamos 77 donde estaba 70 y 77 78 quien tiene A78 venga aquí 78 miren hay algo mal en alguna parte 75 76 quien tiene 77 76 esta señora tiene la 76 quien tiene la tarjeta de oración A76 muy bien alguien levantó su mano erradamente no hagan eso ustedes nos confunden muy bien 76 77 78 79 la 79 levante su mano por favor muy bien 80 miren si ustedes no se pueden poner de pie ustedes en las sillas de ruedas tienen ustedes tarjetas de oración bueno ustedes no necesitan tener tarjetas de oración para ser sanados esta solo es gente que viene a la plataforma miren 71 o donde empecé 75 75 76 77 78 79 80 81 81 levante su mano 82 levante su mano si puede 83 84 84 muy bien 85 86 87 87 87 87 miren a la de su vecino pudiera ser alguien que es sordo y no puedo ir miren a la tarjeta de su vecino miren en la donde la tienen muy bien 87 88 89 90 91 2 3 4 5 2 3 4 5 96 97 98 98 98 98 no no la vi 98 levante su mano 98 una tarjeta de oración y ustedes están enfermos y quieren que Dios los sane levanten su mano levanten sus manos en donde quiera están por todas partes miren por favor no se apresuren solo solo manténganse quietos solo por unos cuantos minutos ustedes ustedes será que pudiera ser más esencial si el mundo se parara si ellos fueron a crear una bomba que explotaría al resto del mundo eso eso no sería esencial si ustedes fueron a recibir 100 millones de dólares eso todavía no sería esencial está vivo nuestro Dios es nuestra fe en vano es real él o no es real él si yo dijera si si todas las personas sentadas allí en las sillas de ruedas yo pienso que la razón que ellas ellas vinieron ellas han venido se va a orar por ellas vamos a orar por todos en las sillas de ruedas mañana en la noche verdad o cuando es mañana en la noche el viernes en la noche lo han apartado para las sillas eso no no es necesario eso ustedes pueden ser sanaos ahorita no se esperan hasta el viernes en la noche yo los reto a ustedes en esas sillas de ruedas a que miren en esta dirección y crean que yo soy profeta de Dios o mejor dicho perdónenme siervo de Dios por favor pero ustedes esa palabra se esparce y derrota a la gente yo no soy profeta yo solo soy su siervo ustedes crean eso con todo su corazón yo no los puedo sanar no señor nadie más los puede sanar es su propia fe lo que lo hace pero si ustedes se dan cuenta que es el mismo Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra él dijo no hago nada hasta que el padre me lo muestra es correcto eso usted es ministro san juan 519 Jesús nunca hizo un solo milagro hasta que Dios se lo mostró no hasta que él le dijo sino hasta que él le mostró por una visión o la biblia dice algo incorrecto o Jesús dijo una mentira así que él no lo podía hacer él es Dios Jesús dijo en san juan 519 de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente vean si eso no está en su biblia en la versión King James o en Moffat o en cualquier otra traducción que ustedes quieran tomar vean si no es la misma cosa tomen el diccionario del griego original si ustedes quieren ustedes encontrarán la misma cosa yo no hago nada hasta que él veo al padre en otras palabras él lo representaba en drama miren mientras los están poniendo en fila ahora yo les quiero preguntar una cosa miren hubo una mujer en una ocasión en la biblia que ella no tenía una tarjeta de oración por así decirlo pero ella dijo yo creo que ese hombre es el hijo de Dios así que si yo solo puedo tocar su manto yo seré sana ¿cuántos saben que eso es la verdad? y ella tocó el manto de él ¿es correcto eso? ella regresó a la audiencia quizás ella se sentó como ustedes lo están quizás se paró yo no sé pero Jesús se detuvo y todos al derredor de él lo estaban tocando y diciendo Rabí estamos contentos que estás aquí ven Rabí hemos oído de tantas cosas que tú has hecho en Galilea nos gustaría verte hacer algo aquí ¿cómo estás Rabí? ven ven a casa a cenar conmigo pero esa mujercita se acercó sigilosamente miren físicamente él no la podía haber sentido porque ese manto colgaba suelto y tiene un vestido interior así que yo no la hubiera sentido si tocara mi faldón aquí como lo llamamos y que tocante a ese manto grande y suelto pero él la sintió espiritualmente fíjense bien lo que él dijo él dijo ¿quién me tocó? y Pedro se irritó tanto que él dijo él reprendió a Jesús la Biblia dice que Pedro reprendió a Jesús dijo ¿por qué dices una cosa como esa? bueno suenas como que tú estás loco bueno todos te están tocando ¿por qué dijiste una cosa como esa? lo reprendió él dijo yo he conocido que me he debilitado ¿es correcto eso? miren ustedes lean en la versión de King James poder salió de mí lo cual es fuerza yo he conocido que me he debilitado bueno si una sola visión una sola persona hizo que el Hijo de Dios se debilitara ¿qué me haría a mí un pecador salvo por su gracia? ven miren cuando uno uno no puede soportar mucho ustedes saben eso uno se desmaya y cuando Jesús dijo cosas mayores que estas haréis ustedes tomen el diccionario enfático del griego y dense cuenta si no es correcto más que estas haréis en lugar de mayores es más no pudieran ser mayores pero ustedes pudieran hacer más porque habría más de ustedes más que estas ustedes harán miren y él miró por toda la audiencia hasta que él encontró a la mujer y él dijo le dijo que ella tenía un flujo de sangre y que su fe la había salvado ¿es correcto eso? ahora ¿cuántos creen que él todavía es ese mismo Cristo esta noche? ¿cuántos saben que el Nuevo Testamento el libro de Hebreos dice que él es ahorita en este momento nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿cuántos saben eso? si él es el mismo sumo sacerdote él actuará de la misma manera él es David nosotros somos los pámpanos él no puede hacer nada él está esperando que nosotros lo hagamos él nos hizo cuerederos y estamos obrando junto con él miren ustedes tóquenlo a él con sus debilidades ustedes sin una tarjeta adoración ustedes tóquenlo a él y si yo les he dicho la verdad entonces él hablará por medio de mí y les dirá la misma cosa a ustedes que él dijo en aquel día ¿cuántos lo amarán y le creerán a él y lo adorarán y morirán por él? si él hiciera esta noche delante de nosotros después que nosotros el discernimiento Padre celestial eso es hasta donde cualquier hombre puede llegar lo que sigue es tuyo Padre tú tienes que hablar pues yo ya no puedo hablar más ahora está en el reto esa es tu palabra correcta o ella no está correcta y permite que toda esa gente en esas sillas de ruedas y toda esa gente con problemas de corazón toda esa gente con tuberculosis cáncer o lo que pudiera ser permíteles Padre tocarte esta noche que toda persona aquí sea sanada oh Dios eterno te pido por todos ellos oye mi oración Padre yo yo con todo mi corazón como me gustaría verte sanar a todos y Padre tú si has sanado a todos te pido por la fe de ellos entonces que no falle en esta hora que ellos sepan que nunca ha habido nada como esto desde los días de Cristo mismo y tú lo prometiste que estaría de nuevo en estos últimos días y aquí está concédelo Señor yo estoy dependiendo en ti yo estoy diciendo eso confiadamente porque yo creo que tú si harás esta noche lo mismo que tú siempre has hecho yo mismo me encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo amén miren se ha dado bien a conocer a esta audiencia que yo no reclamo ser nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos entienden eso? Jesús está en el cielo cuando él venga toda rodilla se doblará y toda lengua confesará pero yo sí digo que su espíritu el Espíritu Santo está aquí y por medio de un don divino de ese Espíritu Santo cuando yo era un muchachito únicamente de unos unos meses de edad yo vi mi primera visión decenas de miles de ellas han acontecido desde ese entonces y ninguna de ellas ha fallado alguna vez yo le estoy hablando aquí a gente que ha estado conmigo alrededor del mundo y levanten sus manos si yo alguna vez dije algo en el nombre del Señor que no haya acontecido cualquiera aquí que alguna vez me oyó mencionar algo con así dice el Señor que haya fallado de estar correcta levanten sus manos y vengan a decirme al respecto ven es verdad entonces es Dios el hombre no puede hacer eso y recuerden ahora ustedes en las sillas de ruedas y todos ustedes o ustedes sin tarjetas de oración no es si ustedes suben aquí o no eso yo tocándolos a ustedes no les haría ni una pizca de bien ustedes tocándome no les haría ni una pizca pero si ustedes lo tocan a él sucederá porque él ya ha comprado su sanidad los quiero oír a ustedes decir eso juntos él ya me ha sanado Señor ayuda mi incredulidad para que yo pueda creer y tocar al sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades ahora lo captaron ahora recuérdenlo todos ustedes en esa fila que saben que yo no sé nada tocante ustedes levanten su mano todos los que están en esa fila de oración todos todos los que están en la audiencia que saben que yo no los conozco ni nada tocante ustedes levanten su mano ahí lo tienen ustedes miren aquí está la biblia que lo dice aquí está la biblia que lo promete el espíritu santo y si esto obra ustedes recuerden lo cual si obrará ustedes recuerden que este gran gozo que ustedes sienten esta cosa llamada el espíritu santo es verdad miren escuchen ustedes gente pentecostal no dijo Pablo si uno de ustedes habla en lenguas y no hay intérprete los inductos dirán bueno ustedes están locos pero si hay un profeta entre ustedes que profetiza y revela los secretos del corazón entonces ellos se postrarán y dirán verdaderamente Dios está con ustedes es correcto eso bueno si ustedes creen en hablar en lenguas como pueden negar esto ven ven lo que quiero decir ahora quien es el primero quien está está en la línea este es usted joven por favor vendría usted para acá un hombre joven piénsenlo miren yo nunca he visto a este muchacho en mi vida hasta donde yo sé somos desconocidos uno del otro si eso es correcto levante su mano señor frente a esta Biblia yo nunca lo he visto a él en mi vida no sé nada tocante a él pero él está parado aquí por algo quizás él esté enfermo yo no sé no tengo ni una sola idea si él está enfermo entonces yo no lo puedo sanar pero si yo solo pongo mis manos sobre él digo usted va a ser sanado alabado sea Dios usted está sanado se puede ir créalo bueno eso está bien si él lo creería él sería sanado yo lo creo si él verdaderamente lo creería no imitar sino que lo creería sino que verdaderamente lo creería no creen ustedes eso el muchacho sanaría quizás sean problemas económicos quizás sean problemas domésticos quizás él está casado y él y su esposo están teniendo problemas quizás él y su novia están teniendo problemas quizás él no está casado yo no sé por lo que él está aquí yo no tengo ni una sola idea pero se necesitará al Dios del cielo para revelarlo miren si él lo revela toda persona aquí sabrá que tendrá que ser algún espíritu el muchacho el muchacho quizás sea un estudiante de esta escuela aquí yo no sé si lo es yo y el Espíritu Santo hace algo por él yo confío que él será lo bastante caballero como para ir a decirle a ellos ven eso es correcto yo espero que lo sea perdónenme esta cosa como que muy bien miren el que se encargue del micrófono yo no sé cuando la visión llega ustedes comprenden que yo estoy mirando en alguna parte y viendo algo que sucedió muy allá en el pasado en alguna parte quizás en años pasados y todo miren yo les voy a pedir a ustedes que sean muy reverentes cuando el Espíritu Santo hace algo y ustedes quieran alabarlo a él eso es lo que ustedes deberían hacer pero mientras estamos sentados ahorita entremos reverente y quietamente en la chequina en la presencia de Dios este joven y yo aquí que nunca nos hemos conocido en nuestra vida parados aquí personas terrenales aquí que van a la eternidad para encontrarse con Dios y responder en aquel día del juicio y nos estamos mirando con la Biblia Santa de Dios de por medio usted es un hombre que tal vez alguno de ellos le dio a usted una tarjeta de oración y por casualidad esta noche su número fue llamado y eso es todo lo que usted sabe al respecto estamos parados aquí y si Dios me revela el secreto a su corazón y le dice y si él me lo dice para decirle a usted por lo que usted está aquí o lo que está mal en usted o algo de lo cual usted sabe que yo no sé nada respecto a usted creería usted con todo su corazón creería toda la audiencia con todo su corazón pues yo y este hombre joven parado aquí somos dos hombres destinados a la eternidad frente a la Biblia de Dios puesta aquí ven ahora Señor depende de ti yo únicamente puedo hablar tu palabra y tu palabra es la verdad y abordo esto en la sangre del Señor Jesucristo confesando esto que fue ministrado a mí por medio de un ángel que no puede fallar porque es Dios no usted no es de esta escuela usted ni siquiera es de este estado usted es de otro estado usted viene de Missouri correcto y usted es un ministro un ministro joven usted está confuso respecto a su ministerio de que debe usted hacer eso ha estado en su corazón y en su mente usted aún está tratando de buscar una entrevista privada conmigo para saber que hacer con su ministerio quédese en donde usted está él está a punto de moverlo a usted ¿me cree usted? aquí hay otra cosa usted tiene a alguien en su corazón por quien usted está orando es su nombre él se está muriendo de cáncer y usted está aquí parado a su favor ¿son verdad esas cosas? ¿son verdad? ¿cree usted ahora que obtuvo lo que pidió? entonces se puede ir la paz de Dios sea con usted levantemos ahora nuestras manos gente pentecostal ¿cómo pueden ustedes callar cuando el mismísimo Dios que ustedes aman es tan justo y tan verdadero? solo crean declaraciones juradas el Espíritu Santo muy bien yo no la conozco señora yo quiero que usted me mire con la Biblia de por medio yo no la conozco usted la conozco somos desconocidos uno del otro pero si Jesucristo me revela a mí lo que está en su corazón igual que él le habló a la mujer del pozo y me revela algo que usted sabe si yo si hubiera algo yo yo no lo sabría porque usted sabe que yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí son esas cosas ¿verdad? ustedes dicen ¿qué está haciendo hermano Branham? es la palabra de Dios aquí que es más cortante que toda espada de dos filos que disierne los pensamientos del corazón Cristo la palabra viviente de Dios dándose él mismo a conocer con pruebas infalibles ¿cree usted que yo soy su profeta o su siervo? si usted está enferma si Dios me dice ¿en dónde está su enfermedad? ¿creerá usted? está en sus riñones y en su vejiga si eso es correcto levante su mano una está causando la otra viene de sus riñones irritación de la vejiga usted ha batallado por mucho tiempo la va a dejar a usted ahora ¿cree usted eso? usted no es de aquí usted es de otra ciudad pero usted es de Illinois Urbana eso es correcto U-B-A-N-A eso es verdad ¿no lo es? si le digo a usted quién es usted ¿le ayudaría? señora Pats tenga fe ¿quieren ustedes con todo su corazón? eso lo debería concluir solo sean reverentes sean muy reverentes denos como unos cinco minutos más la siguiente persona por favor venga míreme con la Biblia de por medio el Dios del cielo nos conoce a ambos él sabe por qué usted está aquí él sabe por qué yo estoy aquí pero conocerla usted yo no la conozco no tengo ni una sola idea por qué usted está aquí pero si el Dios del cielo me revela por qué usted está aquí ¿creerá usted que yo soy su profeta? entonces si yo no la pudiera sanar usted sabe eso pero esto únicamente elevará su fe para la sanidad ¿qué haría para ustedes gente allá en las sillas de ruedas? solo miren solo crean ahora la hora de ustedes está cerca si tan solo lo creen ahorita por favor no caminen de aquí para allá ven cada uno de ustedes es un espíritu y yo tengo a cada uno de sus espíritus en contacto como un soplo la unción del Espíritu Santo todo es pecaminoso cuando eso viene sobre uno todo lo que uno mira es pecaminoso y desobedecer eso es lo que él me dijo si tú haces a la gente que te crea y eres sincero cuando yo diga esténse quietos y no caminen de aquí para allá y ustedes no lo hacen eso muestra que ustedes no creen ven y eso regresa a mí el Espíritu Santo dice déjalos déjalos en paz pero yo clamo a él día y noche señor no lo hagas todavía permíteme intentar otra vez porque comprendo lo que es el cielo ¿leyeron ustedes alguna vez el pequeño testimonio en la revista de los hombres cristianos de negocio la pequeña traslación o visión que tuve la otra noche yo quiero que toda persona que consiga una revista si ustedes no tienen dinero suficiente tómenla de todas maneras yo pagaré por ella lo ha leído usted no es eso hermoso como pudiera yo dejar que alguien se pierda de ir allá a ese lugar usted usted está nerviosa tiene complicaciones muchas cosas mal hay en usted pero hay una cosa principal que usted tiene en su corazón y es por alguien más es una persona más joven es una mujer es su hija ella está demasiado nerviosa y ella tuvo una operación esa es la causa de ello usted no es de aquí originalmente usted es de Arkansas cree usted que Dios me puede decir quién es usted y ayudaría señora Martin se puede ir a casa Jesucristo la sana tengan fe no duden crean en el Señor mire me está debilitando hermano por favor todos por favor estén quietos permanezcan quietos por favor por favor por favor les pido por favor no se levanten por favor solo se va de mí ven ustedes y luego yo tengo que regresar otra vez ven por favor solo sean reverentes muy bien me supongo que somos desconocidos uno del otro lo somos señor muy bien señor somos desconocidos si el Señor Jesús me puede revelar cuál es su problema me creerá usted me disgusta decirle a usted esto quiere que se lo diga de todas maneras usted está sombreado es cáncer usted está sombreado de muerte usted tiene algunos hábitos que tiene que renunciar eso es correcto lo hará usted permítame mostrarle algo yo siento otro espíritu llegando el diablo usted está tratando de enmendarse con Dios francamente usted acaba de ser bautizado para enmendarse eso es correcto esa señora sentada allí con leucemia ve usted que Jesucristo la sana si usted tiene fe él hará lo acepta cree usted que él la sanará y la hará saludable tiene usted una tarjeta de oración no tiene ve es cáncer también hermana usted no tiene que tener una tarjeta de oración levante su mano a Cristo diga la señora sentada allí con el pequeño saquito rojo puesto sobre sus piernas eso no ven todos ustedes esa luz suspendida sobre la mujer yo le quiero preguntar algo usted sea honesta conmigo cuando yo hablé de cáncer y muerte algo extraño le sucedió a usted es correcto eso usted tenía como un sentir raro que vino sobre usted ve es correcto eso si eso es correcto levante su mano meneándola de lado a lado para que la gente allí la vea ven ven es muerte también sobre la mujer es leucemia eso es lo que dijo su doctor y él está correcto miren ustedes dos están bajo las sombras de muerte esa raya oscura viene de este que es es ese diablo aquí llamado cáncer cáncer es una palabra griega o mejor dicho es una palabra médica que significa cangrejo pero es un diablo es un asesino un atormentador está en este hombre y en esa mujer y ven él estaba pidiendo ayuda para tratar de hacer que este hombre no lo creyera y el espíritu santo le ganó y puso fe en la mujer ella tocó algo ven ese demonio pensó que podía salirse con la suya creerán ustedes dos en jesucristo y lo aceptarán a él como su sanador levanten su mano entonces en el nombre de jesucristo yo condeno ese demonio para que deje a ambos y se vaya usted se puede ir y ser sano usted se puede ir y ser sana si hay alguien aquí que es un escéptico usted se debería avergonzar de usted mismo usted está en peor condición de lo que ellos estaban ¿cómo está usted? ¿no hay un mujer allí que recoja esas tarjetas de oración? la gente viene con esa con sus tarjetas de oración en sus manos miren si ustedes solo esperaran un minuto o dos más honestamente nosotros 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 terminaremos yo ¿ven? cuando ustedes van de un lado al otro se levantan y van de un lado al otro eso rompe el contacto del espíritu ¿ven? está en la audiencia ese hombre sentado allí con la artritis ¿cree usted que Dios lo sanará? muy bien señor usted está orando ¿no es así señor? miren cuán lejos él está de mí muy bien crea con todo su corazón y la artritis lo dejará el hombre sentado allí detrás dos o tres detrás de él allí tiene problema de la próstata señor señor usted está orando y algo lo tocó cuando yo dije artritis a ese hombre algo lo tocó a usted si eso es correcto levanta su mano el hombre algo calvo que usa lentes eso es exactamente correcto ¿cree usted que soy profeta de él? entonces yo lo pronuncio sano en el nombre de Jesucristo el hombre justo detrás de él recibió mucha fe en ese momento correcto yo no lo conozco señor pero usted está sufriendo de nerviosismo y de complicaciones si eso es correcto levante su mano reciba su sanidad Jesucristo lo sana tengan fe no duden nerviosismo anemia alta presión sanguínea eso es correcto es correcto eso señora levante su mano acepta usted su sanidad muy bien en el nombre de Jesucristo usted ¿por qué levantó su mano allí detrás? usted mujer ¿cree usted que soy profeta de él? ¿cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema y lo aceptará usted con todo su corazón? usted tiene un problema de mujer y de eczema si eso es correcto póngase de pie entonces se puede ir a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo ¿no pueden ver que es el Señor Jesús? yo reto a cualquiera de ustedes que crea eso esa gente allá en la audiencia sin tarjeta de oración ni nada más solo creyendo ¿cree usted que yo soy profeta de él? si yo me revela las cosas en su corazón ustedes ven que estoy para desmayarme así que yo no me puedo quedar aquí mucho más tiempo no lo hagan por favor yo estoy míreme yo lo digo como Pedro y Juan cuando pasaron por la puerta llamada la hermosa dijeron míranos usted sufre de sus ojos usted quiere que se ore por eso por supuesto usted dice uso lentes pero no únicamente eso sino que sufre de sus oídos usted tiene problemas en su nariz que usted no puede ver si eso es correcto levante sus manos si señor ellos no saben lo que es pero de hecho son hongos que congestiona su nariz correcto y otra cosa usted tiene problemas en el pecho eso es correcto usted no es de esta ciudad usted no es de esta región usted es de Michigan eso es correcto su nombre es señora Swanson ahora se puede ir a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo ¿creen ustedes cada uno de ustedes? entonces ponga sus manos unos sobre los otros yo sencillamente no me puedo quedar más tiempo pongan sus manos unos sobre los otros en donde sea que ustedes estén pongan sus manos unos sobre los otros en la presencia del Espíritu Santo yo sencillamente no me puedo quedar más tiempo porque todos ustedes ya se han vuelto blancos allá en la audiencia sencillamente hay una luz sobre todos ustedes si yo he encontrado gracia en sus ojos si ustedes me creen ustedes en la fila de oración aquí en donde quiera que ustedes estén si ustedes creen con todo su corazón y yo he encontrado gracia ante sus ojos el Espíritu Santo está tan denso aquí esta noche al grado que es como una luz por todas partes yo ya no puedo ver a las personas allá en la audiencia parece estar muy ungido la única cosa que les pudiera impedirse sanados es su incredulidad ustedes en las sillas de ruedas donde quiera que ustedes estén el Espíritu Santo tiene todo el lugar iluminado con su poder ¿por qué no lo aceptan y se levantan? Satanás yo te reprendo demonio en el nombre de Jesucristo sal de esta audiencia y déjalos